Oye, es que es importante también a estas alturas conocer los precios. Estoy impactado con tu pinta. Sí, porque yo voy a inaugurar la fonda, ¿sí es verdad? ¿Está bien? ¿No te voy a abandonar? ¿Cómo está la Priscila Carolina? Sí, 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 yo me voy a la Semana de la Chilenidad. La Semana de la Priscila de la Chilenidad. Me siento tan importante. Muy bien. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos el pronóstico del tiempo que nos va a acompañar. Ahora, la segunda patita tiene que ver con los precios, porque los que no han comprado todavía la carne, ojo, porque en algún minuto nosotros fuimos a una carnicería que en ese minuto decía, hace más de un mes. No, los precios más o menos se van a mantener. Se van a mantener de aquí y eran buenos precios. Buenos precios. Entonces, como nos dijo eso, nosotros vamos a cerciorarnos de que sea así. Cuando nosotros estábamos con ese despacho, comparando los precios de la carne el año pasado y el actual, y cómo estaban los precios, mucha gente se levantó y fue. Rodrigo Pérez, ¿dónde está? Es que los precios estaban increíbles. Era entonces una fría mañana de 18 de agosto. Y aquí estaba Ana María Silva, viendo los precios que nos dijeron. Don Joan nos dijo, nos prometió que no iban a subir hace un mes atrás. Vinimos. Ahí tenemos el archivo. Estamos viendo el archivo de aquel día. Era las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y estábamos mostrando los precios. Vinimos entonces a certificar que la palabra de Don Joan vale o no vale. No lo sabemos, Don Joan. Vamos a partir. Dime tú, no sé. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan bien? Perfecto, me están escuchando perfecto. Vamos a partir entonces por el costillar de cerdo. Costillar de cerdo, entonces, ¿estaba cuánto, por favor? Acérquese por acá. Nuestro notario, costillar de cerdo, nuestro notario Oscar Palma va a certificar entonces. El 18 de agosto, ¿a cuánto estaba? Hace 30 días atrás estaba 2.780. Muestrenlo en la cámara, por favor. 2.780. Darwin Contreras, ahí está, 2.780. Un tremendo precio para esta pieza que usted ve acá. Queda increíble a la parrilla. 18 de agosto. Hoy día estamos a puertas del 18 de septiembre. Don Joan, dígame, ¿a cuánto entonces el kilo de aquel costillar faldón? El mismo precio anterior, se mantiene. ¿El mismo precio? ¿Estás seguro? Seguro. Vamos a comprobarlo al tiro, vamos a comprobarlo. No, no, no. Momento. Antes de la celebración, yo quiero certificar. ¿Dónde está? Aquí está. Mírenlo, por favor. Sí, efectivamente. Ahora viene la celebración. 2.780 pesos. Se mantuvo el mismo precio. Celebreo, por favor. Celebreo. Mantiene entonces la palabra, Don Joan. Estamos bien hasta ahora, pero ojo, porque lo que tenemos acá, primer check, pero lo que tenemos acá son varios cortes. Tenemos nosotros plata iron, tenemos lomo liso, tenemos un montón de cortes. Primero que todo, cuénteme, ¿por qué estás tan barato hoy? Porque son ofertas que hemos preparado para nuestra clientela. O sea, por buena persona. Podría decirse que sí. Por cumplir su palabra, solamente porque vino la tele hace un mes atrás y le conté a todo Chile que iba a mantener los precios. Este es el costillar, ¿no? Así es. Mira qué lindo se ve ese costillar, hombre. Voy a poner los guantes, mientras les digo. Que le gusta a don José Luis. Claro, por eso mismo yo partí por ese corte. Se ve precioso, José. Oye, Rodrigo. Creo que la tienda Pedro, que conoce a don José Luis. Dígame, José. Saludos y cariños a todos por allá, a don Pedro, a toda la gente de La Buena Carne. Están en la avenida Al Salto. ¿Por qué no damos la dirección para que la gente aproveche la oferta, que es súper importante? Eso, esta es nuestra picada. Y digámosle la verdad a la gente, José, esta es nuestra picada de cuando nosotros trabajábamos en un equipo de prensa. ¿Verdad? Por picuye maquina. Íbamos a comprar la carne para nuestros asados. Se compraban acá. Así es. ¿Por qué? Sí. Pero claro, porque si es que era muy bueno el precio. Oiga, don Pedro, cuénteme, el salto, la dirección exacta. ¿El salto cuánto? 26.35. 26.35 en la comuna de Recoleta. ¿Qué estamos viendo? Mira, por favor, José, 2.700. 2.780. Mira, José Pri. Ustedes se recordarán del sabor de estas carnecitas. Vamos a continuar con otro corte. Ya. Me parece, aquí lo voy a poner en aprieto. José, ¿me querías decir algo? No, no, no. Póngale nomás, póngale. Vamos entregando ofertas porque seguramente va a llegar mucha gente a comprar. Están súper buenos los precios ahí. Yo les voy a decir el precio del lomo liso, que ustedes lo tienen acá. Este lomo liso que se ve buenísimo por lo demás. Una capa de grasa perfecta para la parrilla de demás. Y aquí usted no tiene cómo escaparse, porque el archivo lo tenemos ahí. Lo estamos viendo entre todos. Toda su clientela está viendo. Usted está viendo ahí un lomo que está justamente a buen precio. Vamos a hablar del lomo vetado también. Oye, pero vamos... El lomo liso. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto? No, antes. Perdón. Notario. El notario. Oscar Palma. El lomo liso está a 8.280. ¿8.000? ¿Los muestran sobre la cámara? El notario. 8.280. ¿No lo va a poder ver bien? Darweck Otrera. 8.280. ¿A cuánto está hoy día? Al mismo precio anterior. ¡Esa! ¡Ay, está súper buen precio! Certifiquemos esto. ¡Eseo! No. Certifiquemos esto. Certifiquemos esto. A ver, venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Don Pedro, ¿dónde está? 8.280 pesos. Buena carne, Daniel. Santo aplauso, por favor. La buena carne. Oye, Rodrigo. Cumple su palabra. Dígame. No, es fantástico que mantengan los precios. Pero vamos a cortes más... Don Mauricio es un poquito escarossi. Claro, porque tenemos que pensar en varios días. Claro, hay que pensar en varios días. Entonces, vamos a cortes más económicos. ¿Qué pasa con la sobrecostilla? ¿Qué pasa con la tapa barriga? ¿Qué pasa con el... La sobrecostilla es la favorita de la camisa. El asado carnicero, sí. ¿Sobrecostilla? Ya, sobrecostilla. Sobrecostilla... Bueno, ¿te parece o no, José Prín? Me encanta. ¿Sobrecostilla te parece? ¡Ti, ti! Ya, sobrecostilla. ¿Dónde tenemos sobrecostilla? Don Pedro, ¿dónde está el sobrecostilla? Ahí en el mesón. No me muestra el precio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, no me muestra el precio. Don Darwin Contreras, no me muestra el precio. Ahí está el sobrecostilla. Oiga, acérquese por acá, don Joan. Sobrecostilla, la parrilla, ¿cómo queda? Excelente. ¿Se le corta 18? Sí. Ahora viene la pregunta difícil. ¿Buen precio también o no? Excelente precio. No le creo. Notario, por favor. Hace un mes. ¿Qué entre el notario? Un poquito menos de un mes. 18 de agosto. Oscar Palma, nuestro notario, por favor. Y bueno. Se mantiene el precio. 6.980. Se mantiene el precio. 6.980 pesos. 6.980 pesos. Vacunos sobrecostilla. El kilo. Está re bueno ese corte, ¿no, José? Está excelente. Porque es un corte que a la parrilla queda muy rico. Es blando, es jugoso, sirve para la cacerola y va a ser anticucho. Muy bueno para el anticucho. Es bueno los cortes. Vemos que tiene alto stock. Rodrigo, es que eso es importante. Está bueno el precio. Puede ser que llegue mucha gente a comprar. ¿Pero va a tener stock suficiente para los clientes? Como se dice en buen chileno, ¿se aperó de carne? Buena pregunta. Es buena pregunta porque sabemos que la última vez... La última vez aquí hubo una avalancha de gente. Nos dicen que el mercado de Santiago en general se movió después del móvil que hicimos. Y se adaptaron a los precios. Esta sobrecostilla que yo veo que tiene la vitrina bien aperada. Manténgala ahí, por favor. Mira qué bonita está. Sabrosa. ¿Tiene stock suficiente? Sí, hay suficiente stock. ¿Para la avalancha de gente que va a venir? Así es. Perfecto. 6.980 pesos esta sobrecostilla. José, y pregunta. Tengo una pregunta acá, José. Tú que eres experto en esto. Yo generalmente hago cortes que tienen más marmoleado o una capa de grasa importante. Porque yo lo pongo con la grasa hacia la parrilla. En este caso, ¿cómo se pone la parrilla? No, la sobrecostilla es un corte que... Fíjense lo grueso que es y lo marmoleado que está. Está la muerte. Está fresquísima. Hacerlo a fuego fuerte al comienzo para que selle. Y para que esa grasita tome una característica de galleta. Y después lo vamos dando vuelta a fuego medio. Bastante seguido hasta que va a salir una carne espectacular. Y haga la técnica de la cami. La del leo ahí. Sí. Vas a ver. Así. Rodrigo, está buena esa carne. Porque además es sabrosa. Buen dato. Y buen precio. Está buenísima. Cuénteme, Pri. Está muy bonita la carne. Se ve muy fresca. Abuela. Pídame otro. Te pido otro. Ya. A ver. No, pero uno barato. Uno bueno para la parrilla barato. Uno bueno para la parrilla barato. La punta picana. La colita cuadril que le llaman los argentinos. Punta picana. Muy buena. Claro, los argentinos la llaman así. Ya. Y ese corte tiene... Venga por acá. ¿Don Joel? Ahí está buscando. Don Pedro. Punta picana. ¿Tiene por acá? Vamos a conseguir el punta picana. Punta picana. Chiquillos, punta picana. Nos están pidiendo punta picana. Punta picana tenemos. ¿Nos queda punta picana? Sí, sí, sí. Se acabó el punta picana para ese. Se acabó el punta picana para ese. No. Se quiere comprar ahora. Van a comprar la que me salía al lado y vuelven al tiro. Anda a comprarte punta picana al lado. Ya va. Y vos tampoco a comprar. Punta picana se está acabando. Se está acabando el punta picana. A ver, mira. De hecho, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted vino por el punta picana? No. Venga por el corte break. Que lo acaban de mostrar. Este corte es súper rico. Es súper rico. Y vino porque no está bien. Exactamente. Oye, pero te dan cuenta. Llegaron los primeros clientes. De verdad. Están muy buenos datos. Se tiene que aprovechar. Llegaron los primeros que estaban viendo Canal 13 y que llegan acá a comprar. Muy bien, pues. Tenemos, tenemos el punta picana. Mira, por favor, este punta picana. Esto es lo que yo te decía, José. Maravilloso. Usted es el experto. Oye, qué bonito. Pero yo hago el punta picana por este lado. Pon la grasa. Tiene una buena grasa. Eso le da un sabor, además, estupendo. Lo salo yo. Bueno, claro. Hay algunos que, además, cortan aquí la grasa para que luego esto no se contraiga y no te quede el corte curvo. Y, además, para que penetren mejor los sabores. Disculpame por ese consejo, José. Sé que tú eres el experto. Está perfecto. Pero yo tengo la sensación. Eres tú el experto, José. Por el tamaño y por la forma de la grasa. Me da la sensación de que eso podría ser una punta de ganso. Perdón. Tiene que... ¡Ayú! ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No, no, no. Lo que pasa... ¿Qué pasa el lujo? Pedro. Aquí está a dos lados. Como está congelado, esto está... Le mostramos la punta de ganso, si la tenemos. ¡Trágueme igual una punta de ganso! Sí, la punta de ganso. ¿A cuánto está la punta de ganso? Lo que más tenemos que... Ya. Venga, acérquese por acá. Punta de ganso. ¿A cuánto está la punta de ganso? Punta de ganso. ¿A cuánto está la punta de ganso? Punta de ganso. Punta de ganso. Punta de ganso. Nos estaban averiguando el precio. ¿Tenemos el precio de hace un mes atrás? ¿Lo tenemos? Este es punta de ganso. Este es punta de ganso americana. Ah, por eso es tan grande. Este es americano. Este es americano, sí. ¿Cuánto me dijo? 11.880. Ya, 11.880. Pero espérate. ¿Tiene la nacional? Espérate. Ya. Oye, pero espérate, Rodrigo. Rodrigo, hay que aclarar algunos puntos. ¿A cuánto lo tenía entre nosotros? ¿Pero era americana? Dígame. No, lo que pasa es que efectivamente hay carne que es más premium, que viene importada de ciertos lugares. El animal en Estados Unidos lo matan un poquito más grande. Es verdad. Qué horrible lo que estoy diciendo. Es verdad. Y se exposta cuando el animal es más grande. Por eso los cortes también son más grandes. Si no hay una punta picana made in Chile o en Sudamérica, por ejemplo, la carne argentina que importamos mucho, la paraguaya, es de este porte. Claro. Pero esa americana es bastante más grande. Ah, mirá, por eso. Es verdad eso. Es verdad, viene con más grasa. Rodrigo, tengo una pregunta. Te trajeron... Te trajeron... Te trajeron... Te trajeron... Antes que me muestre esa. Si yo compro hoy día esta carne, ¿necesito congelarla si me la voy a comer el martes, por ejemplo? ¿O me dura en el refrigerador? Porque veo que está envasada al vacío. Ah. Buen dato. Le dura en el refrigerador. ¿Dura en el refrigerador? Sí, sí, sí. ¿No hay que congelarla? No, no. Ah, pero eso está muy bueno. Ya. Buen dato ese, Pri. Qué bueno que hiciste ahí el alcance. Sí. Buen dato. Ya. Yo le quiero preguntar... ¿Sabes qué debe saber? Voy a continuar con varios precios acá. Ojo con el lomo vetado. Ojo con el lomo vetado. Ah, sí. Dígame... Yo le voy a decir después el precio de ahora. Ya, ya. El lomo vetado hace un mes. ¿A cuánto estaba? Soy un notario, Oscar Palma. Voy a buscar en nuestro archivo. Está buscando en nuestro archivo. 8.980. Muy buen precio. Hace un mes. 8.980. El lomo vetado. Ojo. Vamos a ver si es que sí que se presionó. Le voy a preguntar a los clientes. Permiso. ¿Puedo o no? Ya. Permiso. Le voy a preguntar aquí a los clientes. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué carne busca? Miren, no le doy la mano porque tengo guantes y he tomado todos los cortes. Ahí nomás. Cuénteme. ¿Qué? ¿Qué está esperando? Mi esposa que está comprando la carne. O sea, su esposa sabe los precios. Pero usted algo me imagino que debe saber también. ¿Cómo están los precios? Bueno. A comparación a un mes. Bueno. ¿Están buenos? Sí, sí, sí. ¿Qué vino a comprar? Lomo liso, carnicero. Carnicero, buen color. ¿A perderse para el licio? Sí, sí. ¿Siguen buenos los precios? Hace más de una semana ya que están... Que están buenos. Bajos, sí. Ah, que están bajos ya. Que justamente nosotros vinimos a certificar eso. Muchas gracias. Le voy a preguntar a otro cliente. Aquí, yo creo que él es cliente estrella. No, no le pregunté su nombre. Ricardo. Don Ricardo. Oiga, los precios en general, ¿cómo están? No, económico están súper buenos. Y bueno, yo soy cliente antiguo de acá y... O sea, los precios siempre han sido... Qué agradable eso. ¿Cuántos asados va a ser el 18? Son como 7 kilos aproximadamente. ¿7 kilos vino a comprar? Sábado, sí. ¿Pero aparten esto en cuota o a usted le tocó ponerse con la carne? Qué generoso. No, en cuota, entre los hermanos. Oye, ¿y todos los días asados? Todos los días asados. Desde el sábado hasta el martes. Desde el sábado hasta el martes. Todos los días asados. Ensalada, no se le ocurrió comprar todo. Eso lo colocan los hermanos. Los hermanos ven la ensalada. ¿Qué es lo que viene a comprar, por ejemplo, ahora? Además de lo que me comentó. Yo vine a comprar un lomo liso, pero un corte prime. Ya, perfecto. Que teníamos ahí. Y además de eso. Costillar. Costillar. ¿Cuál va a llevar? Que no falla. Costillar que siempre llevo... Yo ya soy cliente antiguo, pero entonces ya... ¿Cuál es el que llevó usted? Ah, perfecto. Estos son los Baby Rips. Ah, claro. Exactamente. Estas están... Mira, mostramos el precio. Baby Rips están a 6.580 pesos. Las Baby Rips. Estamos buscando, además, porque acuérdense que nosotros venimos a certificar, si es que el precio es el mismo. ¿Tienen patitas de chancho? Aquí el otro notario está buscando las Baby Rips para saber a cuánto estaban hace un mes. ¿Tienen patitas de chancho también, pues, José? No te puedo creer. Patitas de chancho aquí al lado, mira. ¿Para los calditos? ¿Para calditos o para comer un cauceo de patas? ¿Ahí están? ¿Usted más o menos se acuerda el precio? ¿Cómo ha estado el precio de las Baby Rips? De hecho, este lo bajaron, porque lo bajaron como 7 pesos, 10 pesos, porque estaban más caros. O sea, perdón, estaban así, pero estaban más caros. ¿Ah, sí? ¿Usted dice que bajó? Sí. Mire, no es más caros. Es un costillero americano por el Baby Rips. José Pris. José Pris. Ya, muy bien. Rodrigo, te tenemos un mensaje que nos llegó a través de WhatsApp, así que, por favor, pon mucha atención. Hola, ¿cómo están? ¿Podrían preguntar por el tapa barriga el valor? Rodrigo, busquemos el tapa barriga y a cuánto estaba antes. Pero, inmediatamente, esto es cotizador en línea, cotizador en directo, en vivo y en directo. El vacío también le llaman. ¿A dónde lo tenemos? ¿Pero tenemos el corte por acá o no? No, no, está bien. Hay que traerlo. Ah, los tienen que traer, ya. ¿Lo van a buscar? Ya. Precio. ¿Cómo estamos con los precios? ¿Qué es precio? ¿De tapa barriga o qué? ¿De tapa barriga? 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 ¿De tapa barriga o vacío, claro? ¿Cuánto de? 9.180. 9.180. ¿Está bien? ¿De 9.180? ¿Cómo andamos con ese precio? Está buen precio porque el tapa barriga se ha popularizado y subió harto de precios. Hay que considerar que el animal tiene dos tapa barrigas nomás, uno por cada lado. Entonces, y también, fíjate Rodrigo, tú ayer me estabas hablando de un corte que es súper conocido, famoso en el sur, que es el estomaguillo. Bueno, el estomaguillo es coluda con tapa barriga. El estomaguillo. Claro, entonces, es bien demandado, pero el tapa barriga está a buen precio y es harta carne, ah, come una familia entera con un tapa barriga. De verdad que, sí. Y tiene que pesar dos kilos. Más o menos, el corte. Y medio, dependiendo del corte de la niña. Entonces, ¿tienen ahí tapa barriga, Rodrigo? Sí, tienen el tapa barriga. Al precio que te había comentado, lo que yo le estoy pidiendo aquí a Joan son precios baratos. Yo quiero precios baratos. Abastero, por ejemplo. ¿Te parece un abastero, no? O carnicero, carnicero. ¿Asado carnicero, sí? Asado carnicero. Carnicero, ya, carnicero. Sí, busquemos carnicero. Es que la otra vez tú contabas que te llamas asado carnicero porque era un buen corte que se dejaba en los carniceros. Es que los tengo vueltos locos. Mira ahí, si los tengo vueltos locos. Pobre, pobre. ¿Dónde quieres guardar la carne? Tienen que acompañar acá. Don Pedro, aquí tenemos carnicero. ¿Dónde está guardada la carne? Yo sé. Ahí, espera. Que le está dando la espalda ahí a la cámara. Ahí está. Ahí está. Ya, asado carnicero. Asado carnicero. Este es un clásico, ¿o no? Muy rico. ¿Cómo queda la parrilla? Excelente, muy bueno. ¿Es buena la parrilla? Bueno. Es que hay que saber prepararlo, ¿no, José? ¿Cómo tú preparás el asado carnicero? Con paciencia, igual que todas las carnes. Esas betas hay que sacárselas, yo creo, ¿no? Claro, uno tiene que como ir viendo la... ¿Hay que limpiarla? Sí, es que... Limpiarla un poquito, sacarle esa tela que de repente te mejora la cocción. Pero es rico el carnicero también. Es una carne muy versátil. Se llama carnicero porque los carniceros se la dejaban para ellos, pues. ¿A cuánto? Eso, sí, pues es verdad, es verdad. ¿A cuánto está hoy día el asado carnicero? Asado carnicero, ¿quién me va a dar el precio? La parrilla, la parrilla. Ah, me trafa la parrilla, pero vamos despasado. No, pero muéstrame la parrilla. La parrilla, por si acaso, para que se me acabe esto. Muéstrale la parrilla ahí a la cámara. Ahí está. Linda beta, buen corte. Se ve bien bonito por lo demás. Linda, linda carne. Se ve bien bonito. Ya, mira, pero yo te quiero dar el precio del asado carnicero. Don Pedro, dígame usted, ¿cuál es el precio del asado carnicero que tenemos acá? Eh, 6.980. 6.980, ¿se mantiene? ¿Sí? ¿Debo ver arriba? Sí. Excelente. ¿Se mantiene? Buen precio. Muy bien, notario. Estamos haciendo, recuerden, la comparación porque a esta misma carnicería fuimos hace un mes y nos prometieron de que los precios se iban a mantener y nosotros estamos precisamente cerciorando que se cumpla esa promesa, pues si nosotros gastamos tanto, además son cuatro días de celebración. Exactamente. ¿Cierto? Ya, pero el carnicero, el asado carnicero está bien conveniente. No tenemos... ¿Sí? ¿Rodrigo? Sí. Eso, y porque quizás nosotros no tenemos buena memoria, pero sí tenemos archivos y tenemos un notario que tiene los precios anotados en sus archivos. Sí. Sí, sí. Mi pregunta es... A ver. Mira por favor esto. Mira por favor esto. ¿Tú reconoces este corte? Por supuesto, ahí se ve el lomo de centro y la beta. El lomo de vetado. El lomo de vetado. Mira qué lindo. Qué bonito está ese. Exacto. El lomo de centro. Ese. Solo con centígrita. La beta. El marmoleado. Claro. Está perfecto. O perpillé, como le llaman los franceses. Está bueno. Perdonen, perdonen. Excuse my friends. Ja, ja, ja. Está. Ya. Oiga. ¿A cuánto está hoy a cuánto está? Notario, por favor, póngase acá. 18 de agosto. Fría mañana. En donde nuestro programa estaba al aire. Ana María Silva acá certifica que el lomo vetado de vacuno estaba a. En ese tiempo, 8.980. 8.980. Muy barato. Muy barato, muy barato. Muy barato. La gente no lo cree. La gente no lo cree. 8.980. Eso. Mira, la gente está muy animada. Muy animada. Venga, por favor. Don John. ¿Y a cuánto estoy día? Pero, música, puede ser música de suspenso, ¿no? De suspenso. Sí, tenemos, tenemos música de suspenso. Música de suspenso, ¿no? Está sonando. Ya. Y voy a poner cara de suspenso. Los lomo vetado. ¿A cuánto está hoy? 14.000. ¿Qué? Así es. ¿En serio? Ya. Muchas gracias. Todo se derrumbó. ¿Qué está pasando acá? Lo que pasó es que... Era el móvil perfecto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Íbamos tan bien. Íbamos perfecto porque la oferta estaba siempre presente, pero tuvimos que subir los precios por la reposición de los lomo vetado por el corte de la cordillera. Esa parte no la teníamos dentro de nuestros pronósticos. Ustedes saben, las nevazones, ¿qué es lo que hizo? Cerró el paso de los libertadores, mucha mercadería no logró entrar y eso no lo teníamos los pronósticos. Pero a pesar de eso, yo la verdad que lo voy a felicitar. Hay buenas alternativas. Porque esto no dependía de usted. No. Y claro, si bien es cierto, este corte, el lomo vetado, está un poco más caro. El resto de los precios merecen aplausos, ¿sí o no? Sí, sí. No, yo te voy a decir algo. No, solo del lomo vetado vive el hombre. Exacto. No solo del lomo vetado vive el hombre. Además, de 14.000 es el precio más o menos que uno lo encuentra en general, ¿sí? Así que está muy barato. Pero un aplauso grande, excelentes productos. Yo se los recomiendo, la buena carne ahí en salto. Sí, lo bueno es que tiene alto stock. Así que los precios que les dejo deberían mantenerse, se van a mantener y aproveche de comprar así, tal cual, no necesitan ni siquiera congelarlo y le alcanza la carne hasta el martes. Gracias, Rodrigo. Gracias, cariño de toda la gente, la buena carne. Oye, vamos a otro lado, donde también se están viviendo las fiestas patrias. Claro. ¿Qué se respira el ambiente patriota? Ahí está, Cristiana Acuña. ¿En qué estás? Estoy en el Parque O'Higgins porque están los preparativos de la parada militar. Estoy con la escuela de carabineros. Los acompañamos en paso regular desde Avenida Blanco, donde bajaron, descendieron de los buses y llegaron, se formaron, afinaron sus instrumentos primero y posteriormente se generó paso regular hasta acá para comenzar a preparar acá, ¿cierto?, la parada militar. Nunca lo habíamos visto así, también tan desordenado, siempre ordenadito. Está en conmoción de relajo. Estaban portando el lado B. Oye, y hay un secreto acá, Prigrepe. Mira, les quiero contar un secreto. A ver, a ver. Mirá. Quiero que Fernando muestre las botas de los aspirantes. Están impecables, don Leonardo. ¿Su nombre, Leonardo? Leonardo Iván y Castillo. ¿Usted de dónde es? Soy oriundo de la comuna de Linares. De Linares. ¿Su primera o su segunda parada militar? La segunda parada militar. ¿Su familia lo va a ver acá? No, porque a mi papá le tengo que trabajar con mi hermana en el norte. Pero mi mamá va a estar en la casa yendo a la parada militar. ¡Hormigiosa! Tiene todas las cámaras de tu día para que le mande ahora un saludo a su familia. Bueno, un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande a mi mamá, que está en la casa en Linares, y a mi hermana y mi papá, que se encuentran trabajando en el norte. Trabajando en el norte. ¿Cuál es su rol acá en la barra? Bueno, yo toco clarín, instrumento. Al principio yo no sabía tocar el instrumento, no sabía nada. Pero a medida que va pasando el tiempo, uno se va perfeccionando en cuanto a los toques del instrumento. Es solamente constancia y práctica. A ver, demuéstrenos. Una demostración, por favor. Oiga, esos son los toques, pero algo un poquito más alegre. O algo de la marcha que venía a gustar. Una cumbia, una cumbia. Esta es... Paz. ¡Ese sí! Ahí sí, oiga, ahí estamos contando el secreto. Su bota es bastante, pero impecable, ¿ah? Pero ¿por qué usted tiene un secreto y todos los aspirantes tienen un secreto para mantener así la bota? Que lo comparta. Cuéntenos. ¡Revela el secreto! Nosotros siempre pulimos con algodón y una pasta. Nosotros usamos, no sé, pasta kiwi, sapolio de preferencia, porque son como las que irían más. Nosotros siempre andamos trayendo con nosotros un pañito así, que los voy a mostrar enseguida, que por ejemplo, si se nos ensucian, por ejemplo, aquí se ensució, ¿verdad? Entonces, le pasamos el pañito y se va limpiando. Mira, y justo antes de parar el tiempo. Y si usted va tocando y justo se le ensució el zapato, pero va marchando, ahí no puede. Ahí va, esperamos hasta parar y nos deje levantar la mano y nos arreglamos y nos limpiamos el equipo. Es para eso, por favor. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 21. ¡Mira, pobrecito! ¿Cuánto lleva en la escuela? Segundo año, este es mi segundo año aquí en la escuela. Ah, tiene dos estrellitas. Claro, esas son las estrellitas que marcan los años en los que estamos aquí. Claro, porque las estrellitas de los aspirantes indican cuántos años tienen. Él tiene dos estrellitas, o sea, está en segundo año. Hay algunos que tienen cuatro estrellitas, su cuarto, y ese es el último, ¿no? El cuarto. Sí, cuarto año, es el último año que se hace en la escuela de carabineros. Diga la verdad, diga la verdad, la verdad. Ahora, ¿está nervioso? Ahora sí, sí, estoy un poco nervioso, pero con las prácticas uno va al final manteniendo la calma. Cuéntenme también, usted conoce acá todos sus compañeros, mire cómo lo están mirando, lo están observando, lo están grabando. Después lo van a molestar. Oiga, revelenlo. ¿Cuál es el más chacotero? El más chacotero. Ah, yo creo que Barrera. Barrera. Segundo año, sí. A ver, Barrera. ¿Tú eres el más chacotero, Barrera? La verdad, aquí, bueno, tenemos un carácter militar en donde tenemos que mantener la disciplina siempre, pero siempre es momento de extensión y, como dicen mis compañeros, que charla está y hacer chacotero para no hacer esto tan cuadrado y pasar un momento más extendido y un momento más entretenido. ¿Cuántos años tiene usted? 19 años. Ah, pero mi hija. Segundo, también soy compañero de sección y... ¿De dónde usted? De la ciudad de Constitución, la sexta región de la ciudad. ¿Constitución lo viene a ver su primera o segunda parada? La primera parada de aquel año pasado no se me dio la oportunidad, pero súper orgulloso de poder participar aquí y representar de buena forma a nuestra gran institución, porque somos alrededor de 60.000 carabineros, los cuales se fijan en los detalles, todos los detalles que hacemos nosotros, y aquí lo que venimos a hacer en la elipse, son afinar detalles, más que nada el paso regular, mantener bien la mano. ¿Y la familia? Una verdadera alineación. Perfecto, vamos a ir conversando, está para vocero, ¿ah? Está para vocero Barrera. Habla, habla. Habla, habla. Cuénteme, el chacotero. Oiga, usted, cuénteme, ¿su familia lo viene a ver? No, mi familia no puede estar presente, pero están haciendo todos los esfuerzos posibles para poder venir el 19 de septiembre para poder ver la gran parada militar. Atención Constitución, Barrera, el chacotero, le va a mandar saludos a su familia. No, bueno, mandar un gran saludo a mi familia, Barrera Vergara, y también a todos los que me conocen en la ciudad. ¿Y cómo se llama esto? Yo creo que es un pueblo bastante chico, nos vimos bastante afectados por el incendio en Santa Ola. Oiga, si yo le pregunto esto a usted, usted no me lo va a contestar, pero sí o alguno de sus compañeros. ¿Cómo le dicen a usted? No. No, y todos se ríen, todos se ríen. ¿Cuál es su nombre? Pregúntale cómo le dicen, pregúntale. Javier Barrera. En la escuela, más que nada, me pronuncian por mi apellido, o Javier, o Javier, ya depende del nivel de confianza que tengamos con cada uno. No, no te alcancé a escuchar, cuéntame. No, 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 que seguramente los compañeros te dicen, pregúntale cómo le dicen. Claro, le están diciendo a mí. Claro, ahí te están soplando algo. Sí, 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 pero no lo quieren revelar, no lo quieren revelar. Está bien. Ellos mantienen ahí su código, su secreto. Está bien, se mantiene la lealtad entre los amigos, los compañeros. En este momento estamos chacoteando, ¿ah? Con barrera, chacotero, pero en un ratito más ustedes van a estar ahí, todos solemnes. Sí, bueno, hoy día es nuestra revista preparatoria, en donde ya sería la última pasada por el parque, en donde ya la próxima pasada sería la gran parada militar, en donde, bueno, ahí esperamos dar lo mejor de sí, cada uno se ha preparado arduamente para poder enfrentar la parada militar y esperábamos no tener ningún error ni ninguna observación. Muchas gracias, Barrera, chacotero, próximo vocero de Carabinero, ¿ah? Eso te iba a decir, futuro vocero de Carabinero, ¿ah? 19 años, mira cómo se maneja comunicacionalmente, la media perso. Por eso debe ser bueno para las bromas, po. Claro, pues si se pasa bien, al final en el grupo de amigos, cuando están relajados. Oye, que saluden a la cámara, Cristian, ¿eh? Saluden, saluden. Ahí lo están viendo, de distintas ciudades. Sí, ahí están saludando a la familia, a la familia. Eso. Pero están viendo de todos lados. Vamos a otro punto. Vamos. También ahí, en la elipse del Parque O'Higgins, está Gabriel Alegría. Oye, y a mí me tocó este otro lado, porque miren, aquí la Armada de Chile llegó tempranísimo, a su primer ensayo para esta preparatoria de la parada militar 2023. Vienen desde mi zona, vienen de Viña del Mar y Valparaiso, llegaron, ojo, a las 4 de la mañana hasta este sector. Pero yo les tengo una novedad, una papita. Miren, nosotros estamos acostumbrados a ver hombres corpulentos llevando un bombo, y esta vez llevamos a una mujer, a la primera mujer que va a llevar el bombo en esta parada militar. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Karen, Karen Vega. ¿Y tu cargo cuál es? Soy soldado primero, Infante Marina Músico. Soldado primero. Oiga, Karen, la primera pregunta, ¿en qué año va usted? Este es mi tercer año de servicio a la Escuela Naval en la Armada de Chile. ¿Y en la primera parada militar que te toca? Esta es mi tercera vez acá. Tercera vez en la parada militar. Oiga, y con el bombo experiencia, ¿cómo ha sido llevar este tremendo instrumento? Porque no es cualquier cosa, pues, ¿cuánto pesa esto? Esto debe estar pesando alrededor de 2,5 kilos, 3 kilos más o menos. ¿2 kilos y medio? Oiga, ¿y la patudez puedo tomarlo yo también? Eso. A ver, hagamos la prueba. ¿Y esto cómo va? Muéstrame. Póngase por acá. Me pongo por allá, a ver. ¿Cuánto pesa? ¿Cómo se llama ella? Mirando hacia allá. Mirando hacia allá, ¿ya? ¿Por acá? Claro, porque eso va ajustado al tamaño de la carne. Ah, esto no es nada de fácil. Catalina, mira, aquí viene la productora que nos va a ayudar. Ya. ¿Y esto? A dos manos. ¿Y esto tiene que tener cuidado? ¿Usted tiene una estrategia? Ahí tiene que ir mirándose allá. Lo toma acá y lo engancha ahí. Oye, no es nada de fácil. Ah, ahí. Y ahí. No, y hacia adelante. Hacia adelante. Eso. Ahí. Mira. Oye, no pesa tanto, Karen, pero es incómodo. No es nada de fácil, porque ya ahora con eso, además... A ver, púntalo. Oye, no es fácil, chiquillos, porque entre mantener el equilibrio de esto, Karen, no es fácil mantenerlo y el peso, ¿no? Sí, el movimiento, obviamente. El movimiento es todo un desafío, la verdad. Es un desafío. Oye, Gabo. Oye, y cuéntame una cosa, esto, ¿hace cuánto tiempo llevas practicando? Repedime. No, lo que pasa es que Karen es Infante Marina. No es cualquier cosa, es Infante Marina, y los Infante Marina son, para que se entienda, como los comandos de la Armada. Entonces, ¿te puede levantar con un dedo, yo creo? Como los comandos de la Armada. Sí, pertenecemos a la misma rama, sí. Yo soy subespecialidad músico. Ah, subespecialidad músico. Oye, ¿y partiste con qué instrumento? Partí con caja, con redoble, y después con este instrumento, que es el bombo. Oye, pero tú tienes una responsabilidad grande, porque yo entiendo, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio, que desfilaba para la Armada también, que ustedes marcan el ritmo de la parada militar, ¿no? Sí, así es. Esto todo es con metrónomo, y es todo a pulso. Así que sí. O sea, ustedes marcan el paso de todos sus compañeros. O sea, tú tienes una pega fundamental en esto, no es cualquier cosa. ¿Qué se siente tener esta pega? Es una gran responsabilidad, la verdad, porque si hay un error, todos lo sentimos, la verdad. No hay nada que quede ajeno a ese error. Así que es una gran responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Oye, chiquillo, me voy a bajar esto, Karen, porque llevo harto rato y no es fácil entrevistar así. Sí, permiso. Ahí sí. Ya, présteme nomás, Catita, muchas gracias. Oye, es bien complejo en realidad. Yo creo que el aplauso tiene que ser para ella, porque llevar el paso de todo, complicado, moverse hacia adelante, no es fácil, es bien complicado. Ahí, mira, Karen va a poder escucharlo ahora, Pirrepe, desde el estudio, porque claro, a mí se me acaban las palabras, de verdad, porque la coordinación, en marcar el paso, llevar el ritmo que tus compañeros estén pasando, el presidente de la república va a estar al frente tuyo. Sí, una gran responsabilidad. Uno se pone un poco nerviosa, pero hay que afrontarlo con la mayor responsabilidad que uno tiene en esta parada militar. Claro. Pirrepe, aquí Karen, la está escuchando desde el estudio. Hola, Karen, ¿cómo está? Qué gusto saludar. Las felicitaciones por lo que hace. Muchas gracias, buenos días. Oye, Karen, cuéntenme una cosa. Usted, la subespecialidad, músico, pero eso no quita que también sea infante de marina a la hora de los cubos, por decirlo así, ¿no? Exactamente, sí, también dentro de lo que se puede, de nuestras actividades, tratamos de cumplir algunas roles de ese tipo, digamos. Claro, porque a nivel de soldado, entonces... Pero en este caso estamos full con esto de la música y de este proceso, digamos. Pero se lo preguntaba porque para llevar un instrumento así de grande, coordinación, disciplina, resistencia, me imagino que todo eso, el entrenamiento de infantería de marina sirve mucho, pues. Exacto, hay que tener el cuerpo entrenado constantemente, 100% entrenado para eso. Toda la razón. Hay que tener una condición física también acorde con lo que uno hace. Sí, Karen. Porque yo lo tomé un ratito y es incómodo, no es fácil, hay que tener fuerza de hombro, de todo. Dígame. Karen, aprovecho de felicitarte, de verdad, me siento tremendamente orgullosa que sea una mujer. Muchas gracias. O sea, que toca el bombo en la parada militar y yo me imagino que si ya llevas tres años es porque es bien difícil hacerte collera, pues. Porque a lo mejor, claro, no es fácil, tú ya tienes esa experiencia y probablemente te toque una próxima parada militar, pero por lo mismo, porque son varios requisitos los que hay que cumplir, ¿o no? Más que requisitos yo creo que es un tema de condiciones que uno mismo se va poniendo en el camino, digamos. Y sí, pues es un desafío bastante grande, como dije al principio, y yo creo que esta no va a ser mi última vez acá. Mira. Así que no me va a ser ajeno después, en un tiempo más esto. ¿Cuáles son esas condiciones, Karen? ¿Cómo te vas formando para llegar a este punto? Yo creo que las condiciones importantes es el primero, el fiesto con los compañeros. Yo creo que es una cosa importante porque a uno le da la confianza de entrar a la elipse, ¿no? Y lo otro, los conocimientos que uno también tiene como profesional para esto y también, bueno, el estado físico, porque la parada militar, uno la ve la tele una o tres horas, pero esto sigue después, sin cámaras después. Oye, perdón, Karen, pero allá yo veo a tus compañeros y al jefe también, están todos viendo la transmisión en vivo. Mira, Marcelo, allá, mira, están todos viendo también a la Karen, porque están todos viendo cómo sale ella. Mira, ahí arrancaron, ahí arrancaron. ¿Qué se siente, Karen? ¿Está el apoyo de los compañeros aquí? Sí, total, absolutamente. Me siento un poco regalona en este grupo humano porque soy la única mujer en este momento dentro de la fila de esta banda. No solo eres la única bombo, la primera bombo, sino que además eres la única mujer. En este año, el año pasado fuimos dos. Aplausos. Oye, tremendo. Soy la única mujer dentro de esta banda. Pero además, Karen, tú dices que te tratan bien, te sientes regalona. ¿Cuál es el trato? Porque claro, aquí hay mucho respeto, también mucho compañerismo y el trato entre ustedes, sobre todo ya como infante marina, ¿cuál es? No, el trato es súper bueno, yo no tengo nada que decir con eso y es totalmente militar y cordial y respetuoso. Eso es lo principal y lo que más rescato de este trabajo. Porque si bien es cierto, es una especialidad y un cuerpo de puros hombres, entrar una mujer o cinco mujeres que fuimos la primera generación, es difícil entrar. Pero la verdad es que ellos me han tratado y me han acogido bastante bien en esta especialidad. Y con todos los que yo me he encontrado durante mi carrera, de toda la especialidad dentro de la infantería de marina, también ha sido muy buena la acogida. Qué agradable conocer eso, sobre todo, claro, porque el respeto es fundamental y ojalá ese respeto también se proyecte en toda nuestra sociedad, ¿cierto? Qué bueno que tengas esas experiencias. ¿Sabes qué me gustaría saber, Karen? ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿A qué hora te levanta? ¿La rutina de ejercicio? ¿Tu alimentación? ¿Cómo es eso? Bueno, la verdad es que la rutina como especialidad músico va cambiando constantemente. Tenemos actividades casi todos los días, digamos. Pero siempre levantarse la diana, como decimos nosotros, es temprano, a las siete, a veces seis y media, para empezar a estar en los puestos de trabajo a las ocho. Después uno tiene que ensayar, porque esta especialidad, si bien es cierto, uno tiene los conocimientos de afuera para entrar acá, también uno tiene que entrenarse, entrenarse la música. Así que la mañana es musical, digámoslo así, y ya después hay un tiempo para ejercitar el cuerpo. Oye, Karen, y aprovechando de eso, yo quiero que le demostremos a todo este país lo que tú sabes del bombo. ¿Nos puede hacer una demostración en vivo y en directo, antes de la parada militar, de cómo funciona esto? Claro, yo le puedo demostrar. Démosle, a ver, démosle nomás. Ahí la catita ya le sacó el retorno, mientras ahí Karen se empieza a preparar, porque mira, hace el mismo movimiento que hice yo recién. Se engancha el bombo ahí y nosotros vamos a escuchar ya. Mira, déle nomás, Karen, porque se tienen que tapar los oídos, porque imagínate cómo debe sonar esto. Déle nomás. Mire, y toca con la mano también. Ah, pero espérate, lo que pasa es que Karen me dice que como están tocando en el otro lado, y viene la banda de carabineros, tienen que tocar más despacito. No, si no dejéis la cara. Y se puede interferir con ellos, pueden tumbarse. ¿Y podemos hacer perder el paso a los colegas de allá? Sí, ahí nos pueden retar a nosotros. Qué considerado. Y eso no queremos. Pero yo la vi, chiquillos, yo la vi cuando estaba haciendo el ensayo, y se pasó la Karen. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, felicitaciones. Tiene tanta experiencia, ensaya, se prepara, o sea, reúne todas las condiciones para lucirse nuevamente en una parada militar. Además, la única mujer de su grupo. Me encantó. No, se pasó, se pasó. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Un abrazo para ella, Gabo. Muchas gracias también. Ahí vamos a seguir recorriendo. Así que cualquier cosita tú nos avisas. Vamos a volver ahora con Cristiana Acuña. A ver, Cristiana. Porque está viendo lo que no se ve. Esta es como la otra parada, ¿cierto? La otra parada, el lado B. ¿Se preparan? Cristian. Claro, es como la otra parada. Sí, es como la otra parada. Mira, en estos minutos... A ver, está Cristian, está en la mitad de la Antártica en este minuto, por eso lo escuchamos de esa manera. Se subió un avión. Está en la luna. Houston, we have a problem. Es un gran paso, es solo un paso, un paso para un hombre, pero es un gran salto para la Opañía. ¿Dónde está, Cristian? A ver. No, lo perdimos. Cristian... Está marcando chicle, como se dice en televisión. Ya no, no. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Oye, quiero pedirle perdón si estoy gritando, pero que estoy al lado de los instrumentos. Porque se dio la voz de comenzar con el ensayo. Estoy aquí en la lucha de Sanco Higgins, justo a todos ustedes. Escuchad. Están en este minuto... Oye, es que el volumen acá es fuerte, ¿no? No, sí, sí. No, sí. ¿Es fuerte? Gabriel también lo puede ratificar. Sí. Estaba escuchando Gabriel. He muestrado ahí, he muestrado. La banda. Ahora, mira, los de la tuba, los de la tuba, los teníamos preparadísimos para conversar con ellos, porque queremos saber cuánto pesa ese instrumento. Eso alcanzaste a preguntar. Cómo se preparan. Hay que tener buenos pulmones, yo creo, por ahí. ¿No? Buen estado. No, hay que tener muy buenos pulmones y hay que tener... No solamente buenos pulmones, sino que hay que tener, a ver, muchas cosas, porque hay que tener coordinación. Hay que tener la música tan incorporada que tú puedas mantener, por ejemplo, el paso del desfile, sin descoordinar ni lo que estás haciendo con las bocas, en el fondo hay que caminar y marcar chicle, digamos. Tal cual. Y no solo eso, sino que además la fuerza que se requiere en toda la cara, la boca, el rostro en general, es muy importante, porque van ellos, si bien en la tuba también tienen cómo se llama, de estas cosas parapetadas, los vientos, qué sé yo, pistones, gracias, también se hace mucho con el esfuerzo que acá... Claro. Es que, mira, y van a un paso lento, pero con el esfuerzo que van haciendo, al momento de tocar la tuba, es como si corrieran un maratón. Sí. Sí, porque además, claro, como dice Repe, esto es como caminar en una partida. Es como una maratón, sí. Y para eso tienen que escuchar la marcha, escuchar la marcha y así incorporarla, porque si no es muy difícil. Por eso son tan importantes los ensayos, Cristian, ¿cierto? Sí, es cierto, ellos van, esto es como una maratón. Además tienen las partituras, como los torpedos, ¿ah? Mira, se las vamos a mostrar aquí. Ahí están las partituras de... Toda la razón, yo nunca lo había visto. Lo que van, yo estoy interpretando. Es primera vez... Oye, mira, el torpeo, el torpeo. Oye, yo quiero antes de cerrar decir que es la primera vez en todos estos años de reporteo que estoy en la lista del Parque O'Higgins, adentro, marchando con la Escuela de Carabineros. Mira, qué emoción, qué emoción. Disfruta el momento. Oye, y necesitamos entrevistar al señor de la Tuba, así que marcha con ellos hasta el otro lado, ¿no? Sí, y si el torpeo se lo permiten para el día de la parada militar, porque a lo mejor es solamente para el ensayo. Ah, claro. Yo no lo había visto. El torpeo institucionalizado. Sí. Gabriel Alegría, ¿dónde estás ahora? ¿Con quién? Oye, yo sigo acá en la parte de la Armada de Chile y esto está en vivo y en directo. Miren cómo estamos preparando también a otra representante de la Armada de Chile que no tiene cualquier pega, pues, chiquillos. Tengo a puras mujeres representantes fieles de la Armada de Chile. ¿Cuál es tu nombre y tu cargo? Porque es bien largo. María de los Ángeles Aubele. Yo soy brigadier y soy comandante de la primera sección de la cuarta compañía. Oye, para entender bien, ¿qué es lo que haces tú dentro de este escuadro? La cuarta compañía, nosotros vamos a desfilar en cuatro compañías. La cuarta compañía es la última compañía. Yo como soy de la primera sección, yo soy la que da las órdenes a las tres secciones que van atrás. Y yo voy pendiente de todas las que sean las distancias con el comandante de compañía, con la compañía del frente, porque cada compañía tiene una distancia a pasar de la otra compañía. Entonces yo voy encargada de eso y además de toda la sección. María de los Ángeles, entonces podemos decir que tú eres la jefaza en ese sector, la que los va a encajonar, la que les va a decir, ordenense chiquillos, todo eso. O sea, sí, eso es más o menos mi trabajo. En palabras simples, eso, en la gran jefa. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos llevas en la escuela? Tengo 21 años. Este es mi cuarto año y último año en la escuela. ¿El último en la escuela? Sí, pero tiene voz de mando, imagínate. Oye, ¿cuántas veces ha hecho la parada militar? Esta es mi tercera vez. ¿Tercera vez? Tercera vez. Oye, y lo otro que me contaba acá María de los Ángeles, ella además de ser muy joven, ¿tu familia va a venir a verte esta vez? Porque ustedes son hartos. Sí, en mi familia somos 10 personas, somos mis dos papás y mis ocho hermanos. ¿Ocho hermanos? Ocho hermanos. ¿Y qué lugar ocupa ella? ¿La única en Fuerza Armada? Sí, soy la única. Somos tres mujeres y cinco hombres. Y ahí la Prita está preguntando, ¿qué número eres tú? Yo soy la quinta. ¿La quinta? La quinta de ocho hermanos. La quinta de ocho hermanos. Oye, tremendamente orgullosa de estar de familia. Oye, María de los Ángeles lo escucha. María de los Ángeles, te quiero felicitar, de verdad, ya tienes experiencia en la parada militar y tu familia debe estar tan contenta de verte, imagínate, tus ocho hermanos. Pero además, ¿ellos van a poder ir a verte o se van a reunir para verte en algún lugar? No sé, con familiares o vecinos. Muchas gracias. Sí, van a venir a verme, van a venir acá a la elipse del Parque Jiquis y además nosotros vamos a desfilar después por Providencia y por Las Condes. Claro. Entonces también van a pasar por allá. Qué bonito, emocionante. ¿Cuál es tu familia? ¿Los apellidos de tu familia? Aprovechemos de saludarlos si tú quieres decirle algo a tu papá, a tu mamá o a un hermano o hermana en particular. Mandarle saludos a un mamá, el apellido es Abuelo León. Oye, ¿y de dónde eres tú, María de los Ángeles? Un gusto saludarte primero. Yo soy de Talca. De Talca. Toda la familia de Talquina, entonces. ¿Y cómo nace estas ganas de ingresar a la Armada? Si uno pensaría que la gente de Talca tiene más tiraje por el campo que por el mar. Sí, la verdad es que a mí siempre me gustó mucho el deporte. Y fueron un día a mi colegio y me presentaron lo que era la Armada, la escuela naval y descubrí que esto era lo que me gustaba. Mira. Que era algo que iba a poder estudiar, que iba a poder hacer algo que me iba a gustar todo el resto de mi vida. Y además iba a poder hacer lo que más me gustaba también. Entonces descubrí algo que complementaba todo lo que me gustaba en todos los aspectos de mi vida. Oye, ¿y esas ganas, esa vocación se nota siendo jefas aquí? ¿Te hacen caso los chiquillos? ¿Cómo es eso? Es que yo creo que como todos vamos atrás del mismo propósito, no es necesario como imponer algo, sino que todos buscamos que esto salga lo mejor posible. Entonces yo creo que todos tienen la voluntad de que esto salga bien. Y estos que están acá atrás, estos colegas tuyos de acá atrás, ¿son los que tú tienes que también dirigir o no? Ellos son banda. Ellos son banda, ellos tú no. No, ellos no van a cargo mío, yo voy a cargo de los fusileros, que son los que van con carabina. Perfecto. Oigan, les voy a preguntar igual a ustedes. ¿Cómo ven ustedes a María de los Ángeles? ¿Le hacen caso igual a los otros colegas de ustedes? Sí, generalmente en las escuelas hay una orden como de antigüedad. Y como tiene un año más de antigüedad, todos nosotros estamos como subrogados a ella. Subrogado a ella, miren. ¿Ven? Además anda con ese sable ahí, que yo de verdad, ahí sí que hay un acaso de inmediato, chiquillos, porque no anda con una carabina normalmente. Oiga, ¿y es buena comandante? ¿Tiene voz de mando ella? Sí, la verdad es que todos los de la escuela en cuartos años tienen alta experiencia y no da mucho en su mando. Y dos, bueno, se obedece. ¿Se obedece al tiro? Sí. Sí, pues se obedece al tiro. Y yo les contaba de esto, porque además ella tiene que dirigir con este sable, que no es cualquier cosa, que está ahí en la escuela naval hace años y que lo va pasando también en generación en generación. María Los Ángeles. El sable es lo que nos diferencia a los comandantes de sección y comandantes de compañía del resto de los fusileros que van desfilando con nosotros. María Los Ángeles. Entonces nosotros, por ejemplo, en la cuarta compañía somos tres comandantes de sección. Eso, usted decía que es comandante de sección de la cuarta compañía y que va a tener tres secciones a cargo en el desfile, ¿o no? ¿Cuántas personas estamos hablando? Son tres secciones en la compañía. Son 21 personas por sección. En la compañía serían aproximadamente 63 personas. Ya, o sea, es un número importante. Número importante de gente que está bajo el alero de su espada, por decirlo de alguna cosa. Bajo el alero de este sable que, oye, ¿lo podemos mostrar un poquito, María Los Ángeles? Porque igual es bien llamativo. Cuéntanos un poco qué es lo que tiene acá arriba, cómo lo tienes que manejar. ¿Nos puedes mostrar un poco sobre eso? Sí, este es el sable que ocupan todos los oficiales de la Armada de Chile, la verdad. Qué bonito, ¿te acuerdas que lo digo? Es igual para todos. Y bueno, cuando nosotros vamos desfilando, generalmente partimos así. Esta es la posición firme y lo echamos al hombro, que lo tengo que correr un poquito. Pongo para el otro lado mejor, ya, ahí sí. Porque puede ser complejo, ya, vale. Cuando lo echamos al hombro, lo levantamos, lo levantamos, le quedan a 90 grados y después queda así. Y ahí quedamos listos para desfilar. Oye, espérame, yo me fijé, acabo de fijar en un detalle. Miren, está completamente grabado. No sé si podemos mostrar el detalle, porque mira, está súper grabado acá el sable, completamente, dice Armada de Chile. Y acá abajo, ¿qué escuadra tenemos ahí abajo, María Los Ángeles? O no sabemos. Te pillé. Sí, la verdad es que me vio. A ver, muéstame, déjame ver. Oye, ¿y este es personal, este es institucional? No, este es de desfile. Este es únicamente para los desfiles, queda guardado en la escuela y cuando nosotros vamos a desfilar, ocupamos este. Pero al momento de ingresar, todos los oficiales de la Armada de Chile tienen uno. O sea, este es solamente para el desfile. Sí. Ahí se ve. Y acá también tiene el ancla de la Armada, el clásico, tiene todo el simbolismo de la propia institución al final. Sí. Los cóndores. Qué bonito. Este es lo que representa a un oficial de Marina. Y este, mira, y tiene ahí el año, 2013. Es el año de fabricación del sábado. Del sábado. ¿Cuándo lo recibiste tú, entonces? Este es el de desfile, entonces este permanece en la escuela. Se lo pasan. El momento que yo ingreso en diciembre, yo voy a tener el mío que sea personal. Ay, qué bonito. A ese también tenemos que verlo. Queremos verlo, María Los Ángeles, pero te vamos a ir a buscar para verlo. Ya. Sí. Y ella está tremendamente orgullosa. Me gusta, me gusta verla porque además, ¿sabes qué? Mira, puede ser que tenga algo nerviosismo, ansiedad por vivir esta experiencia nuevamente, pero resulta que se ve tan contenta. Ella está muy, bueno, feliz. Y me imagino que la preparación también es lo que da seguridad. Pero de verdad verte, María de Los Ángeles, en esta segunda parada militar y además con el apoyo de toda tu familia, o sea, es un momento súper alegre para ti, para tu familia, para quienes te conocen, para tus amigos de Talca probablemente. Porque claro, al momento de que tú escuchas esta charla que fueron a dar a tu colegio y tú decidiste, quiero pertenecer a la Armada de Chile, y uno dice, ya es como la expectativa, ver su realidad. Y a lo mejor no era tan bonito como te lo pintaron, pero resulta que vemos a una mujer tremendamente feliz con esa decisión y orgullosa. Y yo me imagino que eso a ti te pasa por la cabeza todos los días. Fue una muy buena decisión, ¿o no, María de Los Ángeles? Sí, la verdad yo creo que fue una muy buena decisión. Yo creo que con el momento que lo elegí, tal vez uno lo dice así como... Es como cuando uno elige una carrera universitaria, dice, ¿será esto para mí? Sí, pero después de cuatro años uno dice, sí, esto es lo que quiero. Oye, yo no se siente orgullosa con lo que elegí. ¿Y cuándo le toca...? Yo ahora me siento orgullosa con lo que elegí. María de Los Ángeles, ¿y cuándo le toca el viaje de instrucción en la Esmeralda? El buque Escuela Esmeralda. El próximo año. Próximo año. Si nosotros regresamos este año el 13 de diciembre, y el próximo año, como guardia marina, nos vamos en el viaje en la Esmeralda. En el viaje en la Esmeralda. Entretenido, ¿no? ¿Cómo ves esa expectativa? Es toda una experiencia. Yo creo que es una experiencia increíble. La verdad, no me ha tocado vivirla todavía, pero ojalá sea tan increíble como me lo han contado. ¡Qué bueno, qué bueno! De todas maneras. Es que sabes que además, María de Los Ángeles, hace muy poco tiempo, te diría quizás 15 años, que la Armada incorporó mujeres en su fila. Entonces tú eres una de las nuevas generaciones, porque claramente antes no se podía, y tú estás recién partiendo, porque si es hace 15 años, a lo mejor ahí, me equivoco un poco en los años, tú me puedes corregir, pero es muy reciente para la historia de la Armada tener mujeres. Desde el 2007 que ingresaron las mujeres a la Escuela Naval. ¿2007? Sí, pues imagínate. Premendamente orgullosa allí representando a las mujeres, y ya queda poquito para ese viaje en el buque Escuela Esmeralda, que son cinco o seis meses. ¿Cuánto tiempo es? Depende del viaje, la verdad. Ya. Pero yo todavía no tengo muy claro cuál va a ser nuestra destinación, pero probablemente sea largo. Sí, pues. Hay que prepararse para ese viaje. Sí, hay que prepararse física, emocionalmente. Oye, yo les quiero pedir un favor. Sí. ¿Pueden guardar esta entrevista? Porque probablemente, a lo mejor, como saben, estamos frente a la primera comandante y jefe de la Armada. Sí, pues puede ser. No sé, uno tiene propósito en la vida y ella decretó. No escuchó muy bien. No escuchó muy bien, menos mal, porque a lo mejor la pongo más nerviosa. Sí, lo que pasa es que dicen... No, la verdad no escuché muy bien. Mira. Vemos esta entrevista, María Los Ángeles, porque en algún minuto podría ser la comandante y jefe de la Armada. No sé la verdad. Depende de cómo vayan las cosas. Pero hay que ir con metas cortas. Primero tenemos que ingresar. Exacto. Todo este proceso y luego vemos lo que viene. No, sí. Pero vamos viento en popa. Vamos viento en popa. Y cómo se llama, me gustó esa reflexión a metas de corto plazo. No hay que apurarse. Sí, pues. Sí, de todas maneras. Así que te queremos felicitar, María Los Ángeles. Muchas gracias por conversar con nosotros y que salga impecable esta parada militar junto a toda tu familia que te van a estar mirando ahí felices. Con fotos, videos, imagínate lo que significa eso para ti. Un abrazo gigante. Que estés muy bien. Mucha suerte. Y cariño a ti a todos tus compañeros ahí de las secciones. Muchas gracias. De la cuarta compañía. Está feliz. Oye, ¿y Cristian Acuña seguirá el paso de las tubas o ya se cansó? No. Y sigue atrás. ¿Cristian? No, yo sigo bien. Voy con paso regular. Voy con paso regular. Paso regular. Se te escucha bien. Vamos a entrevistar al amigo La Tuba para revelar los secretos. ¿Cuánto pesa a él más o menos ese instrumento, repe, pri? Tiren sus números y cuando pare la banda corroboramos quién gana. Ah, ya. ¿Cuánto pesa La Tuba? ¿Une iría uno? Claro. ¿Cuatro kilos? Sí, yo voy a decir cinco kilos. ¿Ya? Es que yo voy a decir cuatro. ¿Cuatro kilos ya? Entonces, repe se anota con cuatro kilos. Y la prisa anota con cinco kilos. ¿Y tú? Cinco kilos, sí. Estamos pronto a revelar el secreto. No, es que yo lo sé. Ah, ya. Eso te iba a decir. Entonces, si lo digo yo, voy a hacer trampa. No, no, no lo digas. No lo digas. Que no me gusta hacer trampa. Ya, muy bien. Mira qué honestidad. No me gusta hacer trampa. Cristian, ellos están marchando desde el contacto anterior. ¿No han parado? No ha parado de tocar el señor de La Tuba. El amigo que está acá, que lo vamos a entrevistar. Que no es el que está mostrando, Fernando. El de acá. ¿Te acuerdas? Hace varios minutos atrás, cuando comenzamos este contacto. No ha parado de tocar. Por eso yo les decía, Repe, que deben tener pulmones de acero. No, se pasaron. Porque, de verdad, es súper exigente ese instrumento. Primero ya lo vemos en el paso regular, con la marcha, ¿cierto? Pero, además, ellos tienen que ir haciendo un esfuerzo adicional al momento de llevar el instrumento. Es tremendo lo que hacen. Oye, uno de más atrás no tenía torpeo. Ese a lo mejor ya se la prendió completa. O sea, hay algunos que sí, otros no. Pero eso debe ser para el ensayo también. Eso me llama la atención también, Repe. Sí, porque hay algunos que tienen las partituras, el torpeo, y hay otros que no las tienen. O sea, ellos deben saber de memoria las notas de esta marcha. Pero hay algunos que también, para prevenir, ¿cierto? Ponen su partitura en el instrumento para cualquier cosa. Porque nada puede fallar en la parada militar. Oye, Cristian, mira, en la parada militar, seguimos caminando con el amigo Latúa. En la parada militar desfilan caballos, el caballo chileno con el Club Chiletelier. Desfilan caballos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente carabineros, el ejército. También especies de arnos. Los perritos de carabineros. Los perritos de arnos que se ocupan para campañas en cordillera. Ah, mira. Los perritos también desfilan. Y también desfilan los perritos estos que son policiales, especiales, o lo que veían, lo que tenían. Las nuevas camadas. Pero ¿sabes quién desfila todos los años y siempre está presente? Y lo ensaya. El famoso perro, el pastor chileno. Sí, sí, sí. O también conocíamos al Kilterrier, Cachupín, Firulais. Ahí está. Y nosotros nos preocupamos de que, uy, y la lluvia, no será un inconveniente. Yo creo que a medida que se cruza puede ser un inconveniente, pero le da lo mismo, porque al final, oye, esto es parte de la parada militar. Pero mira si está hasta de negro como la de la armada. Sí, está su uniforme y le ladra. Y el perrito como que lo está invitando a jugar. Oye, este, ¿quién lo vio? ¡Gavirel Alegría! ¿Está por ahí? Oye, es que, de verdad, yo creo que si lo ladra, si se cruza, lo puede hacer confundir en los pasos, pues, de la marcha. Es mejor hacerse amigo, al menos para que no se ladre. Oye. Sí, mira. Mira qué chistoso. Están formando acá los chiquillos, porque yo les tengo una sorpresa. Hemos hablado durante toda la mañana de primeras veces. De personas que por primera vez están haciendo esto. La primera mujer, la primera persona que hace un bombo. Pero yo además estoy con una persona que está acá, que es su última parada militar. ¿Cómo? La última vez que va a estar aquí. Y además está a cargo de una banda instrumental que nosotros siempre conocemos, la de carabineros. Pero la Armada de Chile también tiene una, pues, ¿o no? ¿Cuál es su nombre, amigo? Soy el suficial González, de la Academia Politécnica Naval. Así que muy orgulloso también de estar en otro año más, en la parada militar. Y muy especial también, que es mi última parada militar, ya. La última. Oye, ya se siente la emoción siendo la última, ¿no? ¿Y cuántas lleva? Se terminó la carrera. ¿Cuántos años hizo usted? 31. 31. Se emociona usted, ¿ah? Sí. Se le llena el ojo de la... Perdón que lo diga, pero es bonito también de esto, ¿no? Pero hoy es que emocionante. Estamos en plena fiesta patria y usted se emociona siendo, después de 31 años, su última parada militar. Es que es muy especial. Ser músico de la Armada es muy especial. Es que uno nace con esto y se va en esto. Se va en esto. Somos los que son... La parada militar son las bandas de músicos. Son las bandas de músicos. Son lo que... El espíritu del chileno está reflejado en las marchas. Y además usted trabajó con cuántos jóvenes durante esta trayectoria enseñándole, mostrándole el camino. ¿Con cuántas personas aproximadamente ha trabajado durante estos 31 años en esta banda, por ejemplo? Tengo a cargo 23 músicos yo. 23 músicos. Y ahora estamos unificados con músicos que vienen de Talcahuano para poder tener una banda más grande. Más grande. Sí. Vienen nueve músicos también. Y también es muy especial que viene hasta mi hermano también. ¿Viene su hermano? Mi hermano también anda por acá. Así que también viene un apoyo que es muy especial esta parada militar. ¿Y el hermano anda por aquí? Por ahí está el suboficial González. ¿Dónde está? Por ahí. Ahí lo están buscando. El suboficial González. ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? Ya. Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. ¿Dónde está? ¿Lo tienen allá? No. Todavía no aparece. Ya. Pero va a llegar en algún minuto. Oiga, yo además contaba que, y usted me lo dijo fuera de cámara, porque nosotros siempre sabemos de la small band de carabineros que tocan esa increíble música, pero la Armada también tiene lo suyo. También tenemos una banda espectáculo nosotros acá, así que nos gustaría también a los muchachos ir un día a la televisión a ver lo que también hacemos nosotros. Aparte de lo que es militarmente, también tenemos una banda espectáculo. Oye, ¿y nos puede mostrar un poquito acá para poder calentar motores para el estudio? Podemos hacer algo así, improvisado de... ¿La que mejor le sale su caballito de batalla? ¿Sale Bruno Mars o no, chiquillo, no? ¿Bruno Mars? ¿Al tiro sí o no? ¿Se están poniendo de acuerdo? Bruno Mars, pero algo cortito para nosotros, para el matinal tu día que los vinimos a ver especialmente a ustedes. Algo cortito, chiquillo. Lo que se pueda. Gabo. Mira, ya están saliendo las miradas cómplices. Sí, sí saben cuáles. Están saliendo las miradas cómplices. Gabo. ¿O no? Mira, es que démosle unos minutos para que se pongan de acuerdo. Dígame, dígame, Pri. Que se pongan de acuerdo cuál. Ya. Nosotros vamos a tomar contacto ahora con Cristiana Acuña y después volvemos contigo. Y ahí se lucen con su caballito de batalla. ¿Te tinca? Perfecto. Mira, ahí ya lo está preparando y yo les voy a tener todos listos minutos nada más. Ya, excelente. Para que salga impecable. Y ahí veo a Cristiana Acuña. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? Como en Marte. Sí, ¿me ven? ¿En otro planeta? Mira, sí, estamos como en Marte, ¿no? Sí. Estamos como en otro planeta. No. Estoy con el laburo de la trúa y el reflejo de la trúa. ¡Qué artista! ¿Quién es, Fernando Huérquez? Artistismo de Fernando Huérquez. Artistismo se llama eso. Un aplauso para Fernando. Sí. Un aplauso. Me gusta. Estuvo bien, Huérquez. Oye, eh... ¿Cuál es su nombre? Señor Sargento Segundo Músico de Banda, Jaime Narváezid. Sargento, hay una apuesta acá. José Luis Repenning dijo que la trúa pesaba 4 kilogramos. Dijo que... La PRI dice que pesa 5 kilogramos este instrumento. Mira, mira. ¿No? Ahora vamos a revelar el secreto. ¿Cuánto pesa este instrumento? Mira, la tuba, este modelo de tuba pesa entre 15 y 18 kilos. ¡Oh! ¡No te puedo creer! Usted se vino caminando. Y mira. No, sí. Está mal. Increíble porque, mira, vino tocando. Sí. Como... Marchando. Como 30 minutos. Con 15 kilos al hombro. Marchando. Tocando y mirando el torpedo. Y marchando. Sí, marchando y mirando el torpedo. Y... Y está como tuna. Así es. Para eso hay una larga preparación de parte de los músicos. Sí. De carabineros y de toda la... Otra rama de la Fuerza Armada. En cuanto a... No sé. Ejercicio de... Está como tuna. Está como tuba. De respiración. Oiga, una... Gracias a ver el instrumento. Una pregunta. Una pregunta. Tengo una pregunta. Música de pregunta. Eso. Gracias, Fuji. El torpedo está en llave de sol. O está en llave de fa. Mira, mira. Mira cómo sé. Por algo me dicen cómo... Por algo me dicen cómo me dicen. ¿En qué llave está? En llave de fa. Las tubas... Todo lo que es la planta baja de la banda instrumental. Por lo general le ven clave de fa. Clave de fa. Así es. Clave de fa. Está permitido usar las partituras. Así es. Son ayudas de memoria. Ya que... Mucha mente la memoria es frágil. ¿Y el día de la vara también la voy a usar? Estamos pidiendo que por favor repita su nombre. Un poquito más fuerte. Porque... Quieren conversar con ustedes del estudio. Soy el sargento segundo músico de banda Jaime Narváez. Sargento Narváez. Sargento Narváez. Yo lo quiero felicitar. De verdad. Es impresionante. Entre 15 y 18 kilos. Además, nosotros lo comentábamos cuando lo veíamos ahí en vivo. Tiene que marchar. Porque es así como que ya entre caminar y mascar chicle. Tiene que tocar la música. Y además tiene que hacer un esfuerzo con los pulmones. La respiración. Que es impresionante. De verdad. Toda nuestra admiración sargento. Porque usted dice. Claro. La preparación aquí es fundamental. Pero usted no llegó. Ni un poquito. O sea. Como cuando uno termina una carrera. Y necesita respirar bien. Pero usted no necesitó ni reponerse para conversar con nosotros. ¿Se pasó? No. La verdad es que hay una larga preparación de ejercicio de respiración. Y gracias al personal más antiguo de la banda instrumental. Eso se logra en conjunto. Esto siempre ha sido una banda conjunta. Y el trabajo en equipo es fundamental para poder lograr todo esto. Me cansé más yo caminando. Sí. Que no es chiste. Oye. Cristian. Vamos a revisar un mensaje de WhatsApp que nos llega a esta hora. Los halcones de la Fuerza Aérea de Chile listos para volar la elipse. Y esperamos la hora del despegue. Viendo tu día 13. Todos a mirar el cielo con nuestro humo tricolor. Humo. Humo. Ahora. Cristóbal Contreras pasó alto. Comandante de la escuadrilla de Alta Acroacia. Mira. Ahí están. Oh. No te puedo creer. Excelente, chiquillos. Buena foto. Ah, mira. Ahí estamos con ellos. En vivo. Comandante. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Hola, José Luis. Hola, Priscila. ¿Cómo están? Ay, qué contentos. Pues aquí muy contentos de este contacto. Sí. Muchas gracias por su mensaje de WhatsApp. ¿Dónde están ahora en la base aérea del bosque? No, en la base aérea del bosque. ¿Están en el grupo de 10? Estamos acá en la base aérea del bosque. En nuestro nido. Con los pilotos y mecánicos ya preparados para poder despegar a las 11 de la mañana aproximadamente. Y sobrevolar la elipse a las 11.50. A las 11.50. A las 11.50. Ya. De todas maneras, esto tiene que ser así de exacto. Puede ser que se atrase. Porque ustedes tienen que recibir una orden al momento de... Porque tienen que pasar exactamente en un momento específico. ¿Cómo lo coordinan eso? Exactamente. Bueno, esto se coordina por medio del trabajo de mucha gente de la Fuerza Aérea. Los aviones es una parte, pero detrás de esto hay mucho trabajo en tierra, harto esfuerzo, harto cariño en la preparación. Y tenemos que pasar exactamente a los 4 minutos 10 segundos desde que inicia la banda de guerra de la Escuela de Aviación. Por lo tanto, en ese momento tenemos que pasar. Y cada avión, posteriormente los F-16, los aviones de transporte, también tienen un momento exacto de pasada. Mira, oiga comandante, ¿cuánta gente conforma a este lindo grupo de los halcones? Somos 34 personas actualmente en la escuadrilla Alta Croacia de Halcones, entre mecánicos, pilotos y personal, sí. Oiga, usted, el grupo de Alta Croacia de Halcones, uno de los favoritos de la gente para todos los 19 de septiembre. Vamos a ver pasar a los halcones haciendo acrobacia, tirando el humo tricolor. ¿La gente, ustedes sienten el cariño de las personas cuando pasan? O sea, me imagino que allá arriba no, pero después... Sí, totalmente. La gente es muy fanática de la aviación, de la Fuerza Aérea en general. Y claro, acá en la elipse obviamente no se siente, pero sabemos el cariño que siente la gente por la escuadrilla Alta Croacia de Halcones y por la Fuerza Aérea de Chile. No solamente en estos momentos, sino que cuando hacemos las presentaciones, las exhibiciones aéreas en distintos lugares de Chile y el mundo. Oiga comandante, ¿hay algunos más nerviosos que otros? No sé si es que en alguno de ellos por primera vez tienen que hacer este paso en la parada militar. ¿O tienen todos nervios de acero? No, siempre hay algún tipo de nervio o ansias por querer pasar pronto y hacer las cosas bien. Porque es un momento bien bonito, bien significativo para todos nosotros como chilenos y obviamente como gente de la Fuerza Aérea. Es bien importante para nosotros representar bien a la institución y que la gente se sienta orgulloso del trabajo que hacemos también. Oiga comandante, ¿le puedo hacer un par de preguntas así de curioso, de espectador y de fanático también? Oiga, cuando van volando así, estamos revisando la imagen que van volando como de espalda y van súper cerca de un avión del otro. ¿A qué distancia más o menos es lo más cerca que llegan? Mira. Generalmente nuestra formación aérea en los shows que hacemos varía entre un metro a dos metros. La idea es ir bien cerca porque por medio de esto obviamente tratamos de demostrar la precisión y la destreza tanto de los pilotos como de los mecánicos que componen la Fuerza Aérea de Chile. Ahí hay un trabajo de mucha práctica, tenemos que entrenar bastante, prepararnos fisiológicamente y de ir adquiriendo confianza y conocer al compañero que va volando al lado porque finalmente es eso lo que se traduce en demostrar que las cosas acá en la Fuerza Aérea y no solamente en la Fuerza Aérea sino que en Chile sí se pueden hacer realmente bien, aunque parezcan muy difíciles. No, y se nota, de verdad, ustedes se lucen. Comandante, yo tengo otra duda. ¿Cuál es la alimentación que tienen ese día antes de hacer las acrobacias? Esa es una pregunta bien frecuente, la gente cree que comemos cosas livianitas o algo muy, muy, no sé, que no produzca algún dolor de estómago, pero la verdad es que la alimentación es bien contundente y es la normal que come cualquier tipo de persona. Obviamente no se puede beber alcohol, obviamente no vamos a comer porotos probablemente ese mismo día, pero sí cualquier comida porque hay que tener obviamente la energía y estar bien preparado fisiológicamente para soportar las Fuerzas G y cualquier otro tipo de fuerzas que se manifiestan en vuelo. ¡Ay, qué encuentro terrible! Sí, increíble, como si fueran de otra especie. Lo que pasa es que lo que dice el comandante, el tema de las Fuerzas G, que es un poco la presión de los movimientos y qué sé yo, pero además el horizonte, no perderlo nunca de vista. Hay que estar muy concentrado, me imagino, para eso, comandante, ¿no? Muy concentrado. El show aéreo en general es como una coreografía prácticamente en donde cada persona, cada piloto tiene que ir 100% metido en lo que tiene que hacer, no hay margen de error. Y por eso también tiene que haber tanta confianza y conocimiento entre nosotros para que todo salga como corresponde. No, es que le decía, comandante, que yo me imagino que ustedes estaban viendo tu día o algún familiar, les avisó que nosotros estábamos viendo los preparativos de la parada militar porque nos mandaron un WhatsApp, porque este contacto no estaba preparado. ¿Nos estaban viendo ahí? Exactamente. ¿En la base aérea del bosque? ¿Quién les avisó? Exactamente, ahí los estábamos viendo. No, teníamos el televisor acá de la escuadrilla y los vimos, obviamente son muy simpáticos, generalmente los vemos cuando tenemos el tiempo. Ahora teníamos un poquito de tiempo antes del despegue, así que aprovechamos de verlo y también los felicitamos por acompañar a toda la gente y con buena onda. Muchas gracias, comandante. Oiga. Que me cayó bien. Que es una muy linda sorpresa ese WhatsApp, muy linda sorpresa este contacto. Somos admiradores de los alcohóres que sabemos que no solamente le dan un lindo espectáculo siempre y maravillan al público chileno, sino que también entiendo, comandante, y usted me puede corregir, que también son bastante conocidos en el exterior por estas destrezas que ustedes muestran, ¿no? Mira. Y afortunadamente la escuadrilla, a lo largo de la historia, la escuadrilla fue creada en el año 81, ha tenido la posibilidad de recorrer el mundo, distintos países y las ferias aeronáuticas más importantes a nivel mundial. Y han obtenido premios de campeones mundiales, por lo tanto, es bien conocida afuera dentro del ambiente aeronáutico, lo cual no solamente da la bien de la Fuerza Aérea y de la gente que la compone, sino que de todos nosotros como chilenos, de que, como decían antes, que si nos ponemos de acuerdo y nos esforzamos, podemos hacer las cosas realmente bien. Exacto. Esa es la pura y santa guerra, si nos ponemos de acuerdo, ve que buen mensaje el del comandante, nos sirve para todos, si nos ponemos de acuerdo podemos hacer las cosas muy bien. Yo tengo otra duda, comandante, porque no es que estos aviones sean tan modernos, aquí la destreza de los pilotos es fundamental, ¿de qué año son los aviones o el modelo? Esta es fabricación chilena, ¿no? Son más nuevos que los pilotos. Estos aviones son relativamente nuevos, llegaron el año 2019 a Chile, su nombre es GB1 Gamebeard, son de fabricación norteamericana, pero claro, como dices tú Priscila, no tienen grandes sistemas de controles de vuelo, sino que todo lo que se ve y cada movimiento que el piloto ejecuta, siente y piensa, se manifiesta en el avión, por lo tanto, todo lo que ustedes ven, prácticamente como decía Priscila, es destreza del piloto. Oiga, yo podría abusar de la confianza, ya que estamos aquí hablando en confianza. Mire, ustedes me imagino que van a despegar en algún minuto porque tienen que ensayar, ¿cierto? En uno de esos vuelos, adentro de un avión, puede ser que pongan un cartelito de tu día y así nosotros nos mandan por WhatsApp y nosotros lo damos aquí en el programa. Nos saludan desde las alturas, o sea que pedir no hay engaño, ¿se podría hacer? Voy a designar ahí a un copiloto que mande la foto porque en realidad los pilotos tenemos que ir súper concentrados por algo, pero el que vaya de copiloto lo vamos a hacer. Oiga, comandante, ¿y qué ruta van a hacer? Porque usted se muere, la gente ya nos está escribiendo porque quieren salir a mirarlo a la calle. Vamos a despegar de acá, de la base del bosque, llegamos al sector del sur de Santiago, al puente de río Maipo. Subimos por el río Maipo hasta el sector de Puente Alto, por Puente Alto, por el borde de la cordillera, digamos, hasta el Cerro Calán. Y el Cerro Calán nos vamos hacia el sector del circuito de espera que es entre el Movicenter y la ciudad empresarial aproximadamente. Ya, perfecto. Y ahí esperamos la orden para abandonar y nos vamos prácticamente por arriba del estadio Santa Laura, el centro de Santiago, hasta pasar la elipse del Parque O'Higgins. Por decir así como por la avenida Independencia. Claro, exactamente. Comandante, quiero saber dos cosas. Primero, ¿a qué hora despegan? A las 11.02 minutos. 11.02. Ya, 11.02. Segundo, cuando ustedes están en el circuito de espera, ¿cómo esperan? ¿Se dan vueltas en círculo, en no sé, o la velocidad, la altura? ¿Cómo esperan? Oye, no pasa la de su margen. No hay cosa de que estacione el auto, si el avión es distinto a la espera. Exacto, estamos los cinco aviones, ahí nos separamos un poquito más, unos 15 metros entre avión, y hacemos una especie de óvalo, y estamos manteniendo entre 3.500 pies a 4.000 pies. Y la pasada en la elipse es a 2.200 pies, es decir, 120 metros sobre el terreno de la elipse aproximadamente. ¡Ay, son secos! ¡Ay, no más! ¡Qué buena, qué entretenido! Y aparte de ustedes, los halcones, ¿van a pasar hoy día otros ensayando? Ahí sí, ahí ha perdido un poquito la señal. Ah, pensé que hoy estaban haciendo una acrobacia. Bueno, no, prácticamente toda la Fuerza Aérea está preparada para pasar el elipse desde el grupo 10 o de la base aérea Pugahuel, como se llama. Están todos los otros medios desplegados, aviones de combate, transporte, helicópteros, más toda la gente que también se ha preparado con arte, esfuerzo y cariño que va a desfilar. Así que ahí vamos a estar todos orgullosos y contentos representando a la Fuerza Aérea de Chile. Mira, qué espectacular. Mira, qué espectacular. Mira, si ahora en los ensayos la gente va a poder salir a mirar a los halcones. Sí, qué bueno que estamos conectados, justo nos estaban viendo, qué bueno que nos vean siempre y nosotros felices y tremendamente orgullosos de lo que hacen los halcones. Así que, comandante, le mandamos un abrazo, les va a salir todo increíble, nuevamente se van a lucir como siempre, así que sigan practicando. Prendan los motores nomás, vamos a estar mirando los cielos. Vamos a estar mirando, comandante, a usted y a su gente. Un abrazo gigante y muchas gracias. Gracias. Así va a ser. Un abrazo y un saludo a todos y a toda la gente que está en contacto con ustedes también. Espectacular. Este aplauso para los halcones. Y para la Fuerza Aérea. Oye, es que hay un integrante de este equipo que está muy, muy atento a lo que se realiza ahí en los ensayos de la parada militar, en la elipse del Parque O'Higgins. Ah, sí, ¿por qué? Porque fíjate que, no sé si tú lo has notado, pero... Pato tiene una cara como de orgullo máximo. Ah, eh, Pati. O quizá buscando, buscando a alguien. Ven para acá, Pato Vargas. Oye, aquí... ¡Bravo! ¡Eso! Toma asiento. Aquí tenemos un papá orgulloso. Totalmente, siempre. Sí. Cuéntanos por qué. ¿Quién va a estar en la parada militar? En esta oportunidad va a estar mi hijo mayor, José Tomás, en la banda de guerra de la Escuela de Carabineros. Ah, sí, mira, te lo tenía ahí guardadito. Es decir, cosas de familia ahí, pero esta oportunidad va a pasar. Está en el segundo cuadrón, segundo año de estudio. Ya, pero es primera vez que participa en la parada militar. En la parada principalmente, sí. ¿Y vas a poder ir a verlo? Eh, no sé todavía. Voy a por lo menos temprano, a la tarde, ir a ver antes que pase, pero voy a andar por ahí. Oye, espérate, ¿cómo se llama? José Tomás. José Tomás Vargas, lo podemos buscar nosotros con nuestros equipos en terreno, porque probablemente... Cristiana Acuña, tú que estás cerca de los Carabineros, ahí en este ensayo, ¿existe la posibilidad de buscar a José Tomás? Sí. Toca Clarín. Toca Clarín. Clarín. Absolutamente. Como corneta ahí en la banda. Porque es un minuto emocionante para los padres que vienen acá a ver a sus hijos, que desfilan por la elipse, de todas las ramas de la Fuerza Aérea y Carabineros. Yo lo voy a hacer así. Que levante la mano y el aspirante Vargas. Allá. Ahí está. Que lo estaba buscando el pato desesperadamente. Usted, su nombre. Aspirante oficial José Tomás Vargas Fuenzalía. ¿Sabe quién está en el estudio? Ah. ¿Quién está? Ahí está mi papá. Un aplauso a José Tomás. Sí, igual, sí. Un poco nervioso. Un poco nervioso. ¿Se parece? Te está escuchando, te está escuchando. Sí, ahí va, no. Hola, hijo, gusto verte una vez más ahí. Hola, papá, ¿cómo está ahí? Bien, yo en función y tú también en tus funciones, como corresponde. Sí. Como corresponde. Ese es mi hijo mayor, José Tomás. Oye, pato. ¿Le puedo mandar un saludo? Pero, por supuesto, tiene toda la cámara de tu vida para mandarle un saludo a su padre, a su madre, a toda la gente. Oye, papá, te quiero decir que te amo mucho, que muchas gracias por estar ahí siempre conmigo. Y que, bueno, porque ojalá te sientas orgulloso de mí y un saludo también a mi mamá. Y, eh, aburico, ya. ¿Te emocionaste? Sí, bueno, un poco, sí. Sí, igual es mi mamá. ¿Te emocionó? Estamos todos en la ocasión. Espérate, el pato, José Tomás, ahora te va a hablar tu papá. Hijo, bueno, tú sabes lo que te amo, igual que a tu hermano, estamos orgullosos de ti, de tu esfuerzo, has logrado tú solo, ahí tú, con todas las dificultades. Estas dificultades que hemos tenido que, cuando chiquitito tenía las patitas chuecas, te voy a contarlo. Mira, bien chuecas, nació, y solito, mira, ahora desfila con las tremendas botas cantillimas encima y anda desfilando. Entonces, un orgullo para tu madre, para mí, y todas las familias. Son influencias. Estamos en familia acá, estamos en familia. Así que, orgulloso, te amo mucho. Sí. Oye, uno siempre espera un consejo. Uno siempre espera un consejo del papá. No, él sabe que la responsabilidad es todo. La responsabilidad, bueno, los valores que le han inculcado en la escuela, sobre todo, pero viene de familia. Así que, él, ya sabe, ya está en segundo año, con su escuadrona y todos sus compañeros. Así que, lo ha reforzado, no, ha reforzado lo que trae de familia. Así que, orgulloso, hijo de ti, como siempre. Y te escucha atentamente, pero ahora... Qué bueno este encuentro que no me lo esperaba, en verdad. Oye, nosotros tampoco. Nosotros tampoco, no teníamos idea. Oye, si por eso estaba tan pegado en el monitor, porque ya el pato está aquí, está preocupado de todo, siempre, durante las cinco horas de programa, pero ahora lo veíamos más que nunca, pegado en el monitor. Y decíamos, hoy, ¿qué le interesa la parada militar? Y te estaba buscando a ti. Sí, estaba ahí, el grande salió, ahí a la pasada salió. Así que... Oye, ¿y qué saludo queríais mandar, Pato? Ah, ya. No, en especial a todos, en realidad, a mi hijo en especial, pero obviamente a todo el escuadrón, porque es un gran esfuerzo para los chiquillos, o sea, independiente de qué es su misión en este momento, pero ya ven la de la armada, se levantan a las cuatro, la mañana se vienen viajando y los chiquillos han estado todos los días en el parque, así es que es un gran esfuerzo, porque también tienen que rendir en los estudios, tienen que rendir en todas sus tareas, día a día, entonces... Y son cabros jóvenes. Sí, pues es un esfuerzo adicional. ¿Qué edad tiene, José Tomás? 20, va a cumplir 21 horas recién. ¿Ven? ¿Va a cumplir recién 21? Tengo 20 años, sí. José Tomás, cuando tú te enteras que vas a ser parte de la parada militar, ¿a quién llamaste primero de tu familia? En verdad, a mi papá, estaba con mi papá cuando mandaron el listado, porque mandaron un listado de los seleccionados, porque en verdad no todos pasan, no todos tienen el honor de pasar, y ahí estaba con mi papá creo, y ahí lo llamo y le digo, tenemos práctica estos días y viene a vernos cuando fue, entonces, y como él vive acá, entonces a él le aviso. Claro, ¿qué le dijo el papá? Me dice, oh, ya voy a intentar ir, y aquí viene, a veces viene con una que otra cosa, sí, pero claro, a él le aviso. 20 años, próximo a cumplir 21, va en segundo. Mira, aquí están dos estrellitas. ¿Y qué le, y qué le, y qué le, y qué le, le, pato, ¿qué le hay de comer salitre? No, hay que decir, es de nacimiento y quiqueño, entonces viene con salitre para eso ya. Sí, un metro ochenta y cinco, un metro ochenta y cinco. ¡Alto! Mira, oye, pato. ¿Cuánto mide? Un ochenta y tres, ochenta y cuatro, mal toqué el papá, sí, vos. Sí, sí, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. Oye, la primera vez que viste a tu hijo vestido de uniforme, ¿qué sentiste? No, es un gran orgullo porque, hay que decirlo, postuló en todo lo que fue el post-estallido y, bueno, orgulloso cuando, hay que decirlo, traté de convencerlo que postular a otra rama si le gustaba esto y no quiso. Él solo dijo que quería ingresar a Carabinero porque quería ayudar a la gente. Cuando me dijo eso, no había nada más que hacer. No, yo dijiste, ahí tengo toda la tarea hecha, los valores que le dimos en la casa fueron excelentes. Así que con eso, todo el apoyo, todas las familias en realidad están todos orgullosos. Así que... José Tomás, oye, la primera vez que vestiste el uniforme, me imagino que también fue tremendamente importante para ti. ¿Cómo lo vivió tu familia? En verdad, es un orgullo porque se hace una ceremonia de espadines, una entrega de espadines, en donde el papá o la mamá te entrega el arma, un pequeño espadín. Y es súper emocionante. Entonces, bueno, ahí está mi papá, mi mamá, mi hermano. Y es realmente emocionante. Oye, José Tomás, en realidad. José Tomás, tú... Aquí lo que está contando tu papá, es que tú en un minuto, y él te dijo, mira, está complicado porque, seamos honestos, o sea, desde octubre del 2019 no fue fácil para la gente... Tomar la decisión de ingresar a Carabineros por todo lo que estaba pasando y todo lo que pasó. Y él te dijo, pero, hijo, elige otra rama, hay posibilidades. Y tú dijiste, no, yo quiero ser Carabineros porque quiero ayudar a la gente. ¿Esa es tu motivación para ser Carabineros, José Tomás? Sí, por supuesto. En verdad, la única Fuerza Armada que está 24 a 7 para la gente es Carabineros. O sea, me gusta también, no sé, el tema de armamento, el tema de, no sé, la defensa personal, que, no sé, hay alarmadas. Pero lo único que están ahí, para lo que uno necesite, es Carabineros. Desde que esté un árbol, o sea, un gato en el árbol, hasta que estén asaltando un banco para estar Carabineros. Entonces, y ahí quiero estar, porque siempre lo supe, en realidad. Un aplauso para José Tomás. ¿Están pidiendo un aplauso? Eso es vocación. Por favor, un aplauso. Vocación de servicio. Vocación de servicio. Los compañeros también lo van a aplaudir. No, pero que es para todos ellos. Eso. Y lo van a aplaudir. Es para todos ellos también el aplauso, si todos ellos tienen la misma motivación. El aplauso para todos ustedes. Son tremendos representantes, eh. Qué increíble. Para todos ustedes, un aplauso. Sí, porque ese es el espíritu, lo que los convoca. Cierto. Cierto. Es una tremenda vocación. Y sabes que quienes nos están viendo en la casa están tan emocionados con esto. También nos han llegado algunos WhatsApp. Podemos revisar algunos. Mira, ya, léelo, repé. Qué lindo momento, amigos. Estoy muy emocionada con Pato y su hijo. Se ve el esfuerzo y amor de ese padre. Felicitaciones a todos por el programa. Muchas gracias. Muy cariño. Saludos a todos. Bueno, también represento a muchos papás, en realidad. Tienen la oportunidad de estar allá o algunos que no tienen este micrófono. Así que yo represento a todos los padres que están ahí con sus hijos. Ven el esfuerzo de cada uno de ellos. Así que para todos los padres y todos sus hijos, obviamente. Sí, porque hay un sacrificio familiar también, ¿cierto? Oye, Pato, ¿y va a haber la oportunidad de compartir después del desfile? Después, pero las escuelas pasan después en Providencia y en las condes. Tienen desfile de noche, tarde-noche, digamos, en este momento. Terminan súper tarde. Así que terminan tardes y después espero verlos más tarde porque a lo mejor me toca turno ahí. Tengo turno. Así que bueno, entiende que tengo los turnos aquí. Podemos tratar de hacer un ajuste ahí con el turno del Pato para que pueda ver a su hijo pasar. Claro. Pero él lo entiende, sabe, todos tenemos más o menos los mismos turnos andamos. Es con su servicio y yo con los míos acá en el canal. Claro, siempre responsable. Oye, ¿sabes qué me gustaría conversar con quizá algún otro aspirante que quiera saludar a su familia? Hay muchos chicos que son fuera de Santiago, entonces muchas veces están solos. Sí, cuesta viajar, digamos, para cada familia. Así que son de afuera y también hay pecados que son de otros países. También están tan solos. Ofrezcale micrófono nomás, Cristian, al que quiera. Sí, 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 en eso estoy. Voy a preguntar otra vez. A viva vos. ¿Alguien le quiere mandar un saludo a su padre y a su madre? Que levante la mano. A la familia, mira ya. Como dijo América, que levante la mano. A ver, ¿cómo se llama usted? Felipe. Felipe ¿cuándo? Felipe Coronado. Felipe Coronado. Segundo año. Segundo año. ¿De dónde es usted? De Iquique. De Iquique. Estamos lejos. Estamos lejos. ¿Su familia dónde está? En Iquique también. Mire la cámara. Porque a partir de ahora, usted puede saludar a su familia. Bueno, un saludo a toda mi familia que está en Iquique. Que gracias a ellos estoy acá. Y también a mi polola que vive en Santiago. Eso. La polola aprovechó. Eso es lo más importante. De ganar. De ganar. Pololipuntos. Ganó Pololipuntos. Pololipuntos. Ganó Pololipuntos. Oye, ¿qué más quería? Otro más, otro más. Aquí estamos. Ya. Su nombre. Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez. ¿De dónde usted? De Iquique. De Iquique. ¿Dónde está su familia? Mi familia está allá. Mi papá está trabajando y mi papá también. Mire la cámara y mándele saludos a su familia. Bueno, le quería mandar un saludo a mi familia, a mi padre, a mi hermano. Aquí me encuentro cumpliendo otro sueño más. Así que un abrazo para todos ustedes y gracias a ustedes por permitirme estar acá. Sin ella no estaría acá. Perfecto. Muchas gracias a usted por también el saludo. Primer año. Primer año. ¿Usted, cuál es su nombre? Hola, Danilo Santibáñez de Estos Santos. Danilo Santibáñez. ¿Dónde está su familia? Está en Quilpue. En Quilpue. Ahí está mi familia, viéndome yo creo. ¿Cómo se llama su mamá? ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama Raquel? ¿Su papá? Se llama Adolfo. Mírelo. Háblele. Padre, madre, un afectuoso salido, con mucho afecto. Gracias por todo el apoyo incondicional que me dan. Agresivo por todo. Y espero que esta sea una linda presentación y ustedes me puedan ver. Así va a ser. Un abrazo, ahí está. Los quiere mucho. Oye, se nos unen, se nos unen. Ya, vamos, vamos. Hola, buenos días. Soy el aspirante Nicolás Veloso. Actualmente voy en cuarto año de la Escuela de Carabineros. Y quería mandarle un afectuoso saludo a mi papá, Jorge Veloso, y a mi mamá Marlene Tonelli. Como también un afectuoso saludo al Colegio Mayor de Peñarlén, el cual fue mi colegio formador por 14 años, tanto en mi enseñanza bésica como en mi enseñanza media, al profesor Miguel Alarcón, a la profesora Claudia Alena y a la profesora Alejandra Araía. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Un abrazo. Les dejó hasta una manzana a los profesores. ¿Cuál es su...? ¿Se pasó? Bárbara Barra. Bárbara Barra. Ya. Bárbara, mándale, mándale usted un saludo a su papá. Le quería mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, que siempre se ha esforzado para yo lograr todo lo que me propongo. Y un saludo a mi pololo, que siempre me ha apoyado aquí cuando estoy en la escuela. Perfecto. Ganó un pololi puntos también. Pololi puntos. Usted. Aspirante oficial Leandro Castillo Fernández. Aquí me encuentro con mi hermana, que es de Puerto Baño. No te puedo creer. Un hermano, ustedes dos. No, hermano, somos de Coronel. Un orgullo. Un hermano. Un hermano. Un hermano que nos venda desde allá y muchos cariños y besitos. Oye, es un hermano. Yo les tengo una sorpresa. ¿Quién es mayor? ¿Cuál es su nombre? Aspirante oficial Constanza Castillo Fernández. Soy del Puerto Cuadro. A ver, mándenle un saludo. Un saludo a mis papás, que nos deben estar viendo, yo creo. ¿Seguro? Muchos besitos. ¿Y usted cuál es su nombre? Leandro Castillo Fernández. Oiga, ¿cuál es mayor? Ella, ella es la mayor. Yo la mayor y la más antigua. Y él siguió tus pasos. Ella es la mayor y la más antigua. ¿Qué significa que sea la más antigua para que todas las personas entiendan? Que yo estoy en cuarto año y mi hermana está en tercer año. Ah, y tu hermano te hace caso. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes dos entrar a Carabineros? Mi papá es su oficial mayor en retiro. Ah, mire. De ahí nosotros sacamos la sangre verde que uno le dice. La sangre verde. A mí le da Carabineros. Sí, desde ahí venimos. Y también yo, donde hice el servicio militar 2019, como que entré más en el sistema militar. Y esto también me gusta. Me llena el poder de ayudar a la gente. Mira, acá podemos hacer una pregunta, pero hay una pregunta que nos pueden ayudar a responder los compañeros. Porque entre los hermanos tiene que haber alguien que se porte mejor que el otro. ¿Por qué? ¿Quién se porta mejor? Pregunta difícil. El aspirante Castillo de cuarto año. Ah, claro. El aspirante Castillo se porta mejor. ¿Quién se porta mejor? El aspirante de la más antigua. El aspirante Castillo. Sí. El aspirante Castillo. Sí, el aspirante. Ya. Oiga, usted sacó cero puntos. Unánime. Cero puntos. Es la antigüedad, la antigüedad. Es la antigüedad, por si no hay que decirlo. ¿Se fuera sincero? Sí. ¿Cómo se fuera sincero? Acá están todos sinceros, todos votaron. No, la respuesta. La respuesta tampoco. Y usted sacó cero puntos. Cero. Pero un aplauso para ellos. Espérame, antes que sigamos, un aplauso. No. Cristian. Si lo que pasa es que, lo que pasa es que la, ella es aspirante de cuarto año, es la más antigua de todos ahí. Porque tú crees que alguien le va a decir que ella es la que se muerta más mal de los dos. José Luis me dice, ahora te va a escuchar, pero le voy a repetir. Tú eres la más antigua, cuarto año, ¿cierto? Entonces, José Luis, y tiene un poquito de razón, ¿eh? Sí. ¿Cómo le van a decir a usted que es la más antigua? ¿Cómo le van a decir que se muerta mal? ¿O no? Sí. Por eso, yo creo. Son muy astuos. Estamos transparentando, entonces usted tiene un punto. Ya, le vamos a dar un punto. Oye, pero espérate, que yo quiero aprovechar de preguntarle, porque la relación entre hermanos, y de repente, sobre todo cuando son más chicos, y ella que es mayor. Claro. Ya el hermano no hace caso, trata de enredarlo, y ahí hay algunas discusiones. Típico de hermano. Pero dos hermanos carabineros, ¿tu hermano te hace caso? Buena pregunta. La risa lo dice todo. Esta es una buena pregunta. Voy a transparentarla, porque ella tiene el son, y ella escucha la pregunta. Pero los compañeros que están mirando, todos los sentidos acá, no escucharon la pregunta. Y yo les voy a decir, ¿el hermano le hace caso a su hermana o no? La verdad. Sí, sí. No, sí, se aporta bien, se aporta bien. Muy bien. Oye, qué difícil. Pero yo escucho que es súper entretenido. Soy sincero. Oiga, ¿y usted no cree que es entretenido igual tener al hermano, que tienen que más o menos hacer las mismas cosas? Usted va un poquito más adelante, entonces usted también le puede dar algunos consejos. Y así, por ejemplo, no sé, cuando tienen oportunidad de salir, se van junto a Coronel, después vuelven junto a la escuela. Sí, pero ¿qué ventajas tiene? Tiene su buena ventaja, ¿o no? Ha sido, ¿cómo ha sido? O sea, igual es una gran ventaja ya que podemos viajar juntos, tenemos el apoyo, porque igual somos de lejos, entonces estamos los dos juntos acá. Y también es una responsabilidad doble para mí, porque es mi hermano, entonces tengo que aconsejarlo, quizás a que no cometa los mismos errores que uno quizás cometió. Claro. Y ayudarlo y apoyarlo, porque somos hermanos. Eso, muy buena, me encanta. Cuidado. Claro. Cuidado también. Y los dos están en la banda. Lo lindo es, o sea, lo lindo es que a veces la escuela uno necesita como un apoyo familiar. Y hay varios de que son de lejos, de que tienen a la familia lejos y todo. Y yo como tengo a mi hermana me siento más apoyado, me siento con algo más cercano. Entonces también ayuda también el emocional para poder hacer las cosas bien en la escuela. Se acompañan a estar en la escuela, tocan el mismo instrumento incluso. Mira. Sí. Sí, se pasaron. Oye, pero además te fija que ella siempre con su rol de hermana, que aconsejarlo, de cuidarlo, ella asume esa responsabilidad siempre, permanentemente, con o sin uniforme. De verdad yo los quiero felicitar, chiquillos. Y yo me imagino que su mamá, bueno, y su papá, ¿para qué decir? Debe estar tremendamente orgulloso de ustedes. ¿Han tenido comunicación con ellos en estos días de ensayo? Sí. Sí, de hecho ahora en la mañana, bueno, yo creo que nos deben estar enviando mensajes porque nos estaban viendo y decían, no, úsenlo por ahí y mándenle un saludo. Bien, entonces están viendo. ¿Hablaron con el papá, con la mamá ustedes ahora hace poco, no? No, de hecho yo creo que nos están mandando mensajes. Nos están mandando mensajes. Revisemos el celular. Vamos a llamarlo por teléfono. ¿Llamada? Sí, porque no había llamado. Y otra cosa yo quiero preguntar mientras revisan el celular. A ver. Si hay algún mensaje que se pueda compartir, por supuesto. Pero el consejo que les dio su padre como carabinero en retiro. Ah, muy importante. Cuando ustedes ingresan a la institución. Ya que hay sangre verde. Ese consejo sí que vale. Sí, sí. O sea, mi papá siempre de primera no quería mucho que entráramos a la institución porque igual se arriesga mucho. Hay mucho riesgo de estar acá adentro. Pero también nos mostró los lados bonitos. De que a uno lo llena el poder ayudar a la gente, poder ayudar a quienes los necesitan más que nada. Que eso es como el motivo por el uno que está aquí. Su oficial mayor. Su oficial mayor en retiro con mi papá. Sí, sobre todo porque además él debe haber predicado con el ejemplo. Y ustedes al ver el ejemplo de su padre se motivaron también para entrar a la institución. ¿Cómo lo veían a ustedes? ¿Cómo fue ser hijo de un carabinero? ¿O algo que ustedes recuerden que los enorgullecía? También dijeron, yo también quiero ser como mi papá. Es difícil. Pero no, un superhéroe. Un superhéroe, la verdad. Como todo hijo dice, ucha, mi papá es como un superhéroe. Para nosotros, yo igual. Estamos en vivo. Esta es televisión en vivo. Nos tenemos que mover. Tenemos que salir de la elipse. Pero seguimos conversando con ellos porque ellos también... Y estamos tratando de llamar al papá. ¿Qué dice el teléfono? También les quería decir que igual es complicado tener un papá que es carabinero porque uno cuando niño lo ve poco por el mismo hecho de que el trabajo demanda mucho. Pero igual es lindo. Es lindo poder verlo llegar con el uniforme y estar... O sea, estar como con... Permiso. Poder conocer más de su trabajo. La importancia que tiene para la comunidad. ¿A alguien contestó? ¿A ver qué dicen? ¿El 13? ¿Están haciendo una videollamada? Mostemos, mostemos. A ver. A ver. Sí. Una videollamada. Dele volumen. ¿Quién es? ¿Es papá? Mi papá. Mi papá. Ahí están los dos. ¡Ay, mamá! ¡Felicitaciones por los hijos que tienen! Ponle el micrófono. Los hijos no sentimos, pero tremendamente orgullosos de ellos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Y muchas gracias. Estamos emocionados, emocionados. Muchas gracias por poderles ver. Hacían días que no les veíamos, pero de aquí podemos disfrutar. Ahora estamos de la mañana viendo la televisión, así que un saludo grande para todos y muchas gracias. Muchas gracias a tu niña por esta hermosa oportunidad que nos dan de poder ver a nuestros hijos. Lo amamos mucho. Estamos orgullosos de ellos. ¡Ay, qué bonito! Oye, qué bonito minuto que hemos venido acá. Qué bonito. Qué emocionante. Aprovechen de decirle algo a sus papás que lo están viendo ahí por la tele y por el teléfono. Dígale algo. Sí, bueno, mis papás. Yo los amo mucho. Que estén bien, que se cuiden. Muchas gracias por vernos, por estar con nosotros y por apoyarnos siempre. Y eso, más que nada, decirle que los amo, los amo mucho. Dígale algo a su papá. Que los amamos, los dos en realidad. ¡Ay, qué lindo! Oiga, sí, están muy emocionados. Elijo el que se porta más mal, sí, dijeron los compañeros. Y los papás estaban emocionados. Tome carta en el asunto, mi suboficial mayor. Los padres estaban muy emocionados y muy contentos de poder verlos. Miren lo que hace, lo que puede hacer la tecnología, lo que puede hacer, bueno, la televisión por supuesto, pero también la tecnología, tenerlos tan cerca. Ellos están en Coronel, imagínate, ellos en la Lipsa y nosotros acá. Tenemos la posibilidad de poder compartir un momento precioso. Felicitaciones a ambos, lo que estamos viendo, felicitarlos a ambos por los lindos hijos que tienen y la inspiración que tienen. Mira, así como el Pato también, esa cara de felicidad, tremendamente orgulloso. Y como dices tú, Pato, claro, una cosa es la formación de la institución, pero esos valores de la casa. Cuando mandaban saludos a sus colegios, porque también tiene que ver con esa formación que se viene de chiquitito para poder servir a la comunidad. Con este tremendo orgullo. Se pasaron. Oye, vamos a seguir mostrando estos momentos tan lindos de los aspirantes, de los distintos cadetes, los que se están preparando, los que se despiden también de la parada después de 30 años, imagínate, habiendo participado en parada en la gran... ¡Gracias! 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 Y ahora... Esto es Bruno Mars. Con ustedes Bruno Mars, en vivo y en directo desde la Lipsa del Parque O'Higgins, la Armada de Chile. Ahí se vendió la formación, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Don't believe me just why 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 Oye, tremendo el aplauso acá porque mira, se pasó la Armada de Chile Oiga, chiquillos Se pasaron el aplauso para todos ellos y usted nos contaba la última vez que va a estar aquí en la Parada Militar y mire cómo se despide Así es, qué mejor con mi banda Así que feliz de mi última Parada Militar Muy orgulloso de haber pertenecido a mi hermana de Chile Oiga, y el hermano apareció pues Acá está el hermano, venga para acá Venga para acá, ¿cuál es su nombre? Otro hermano Don Juan, oiga, ¿usted cuánto tiempo lleva la Armada? 28 años Un poquito menos que su hermano El hermano menor ¿Cómo se corta el hermano mayor? Bien, excelente Desde Alcahuano vine a apoyar con mi gente igual y yo también desfilo el 18 en Valparaíso El 18 en Valparaíso En Valparaíso Oiga, y usted siguió los pasos del hermano ¿Cómo fue esto de decidir también pertenecer a la Armada de Chile? Bonita la experiencia Entró el primero después yo empecé a estudiar y entré también Gracias a Dios Yo, 28 años en la María Oiga, y el hermano chico ¿Se porta bien también? Sí, también se porta bien No le queda otra No le queda otra Eso es, para los hermanos chicos no le queda otra Oye, ¿los dos son músicos? Pero bien, todo bien Todo bien Sí, todo bien Feliz Oiga, y los dos son músicos ¿Usted también? Sí, son músicos Yo, igual que Laura soy director allá en Tocahuano ¿Los dos directores? Sí Yo la voy a ir a la Encina en la segunda zona Segunda zona naval Mira Claro Y usted, te la voy a ir a la Ponte en la Ponte en la Valde y el Mar Aquí en la primera zona naval No solamente en la pasión por la Armada sino que también por la música Oiga, y usted ¿Qué siente ahí por su hermano la última vez en la Panamilita? Sí Emocionado Ya, eh Yo soy llorón pero ahora me estoy Se está aguantando Sí Sí Pero emocionado Sí, también emocionado Sí Y después me va a tocar a mí ¿Cuánto tiempo más le toca a usted? Eh, ojalá Ojalá que nunca pero va a llegar mi tiempo Va a llegar su tiempo, sí Chiquillos, si me pueden volver a llamar al retorno que lo acabo de perder pero vamos a seguir conversando aquí con los hermanos González que son parte de la Armada Oiga, eh Dos gotas de agua Oye, en verdad se parece Mira, pónganse al lado Pónganse al lado Eso es Mira, eso Sáquese la gorra Dos gotas de agua Esto es lo que queremos ver Mira, sin la gorra ¡Dos gotas de agua! El humor diferente de la Armada Me encantó Me encantó Oye, se me volvió a cortar Que me vuelvan a llamar Algo pasa aquí Oiga, pero sí En verdad Emocionante verlo a los dos hermanos juntos Sí, emocionante Así que Bonita la experiencia Qué mejor despedirse acá en la Armada Militar Yo creo que Impagable Impagable nuestra carrera En Tachagra 30 años de servicio 31 años de servicio Así que ¿Qué va a ser después? Bonita la experiencia Y tener un hermano también Que me siguió En esta carrera Que es tan hermosa Que es la Armada de Chile Oiga, el repe me pregunta El estudio ¿Y qué va a ser después? Es que Yo tengo una historia Muy distinta Que ya Me estaría Emocionado Dele nomás Dele, dele, dele Lo que pasa Que yo Tengo mi hija Que es casado Con un futbolista Así que ¿Y el futbolista Conoció? Sí Víctor Dávila Convocaba a la selección chilena Y en este momento Él está en Moscú Pues Su pase está allá Así que Estaría yendo Viajando A ver a mi hija Allá Mira qué bonito Ahí voy a estar En estos momentos Con mi ya Salida de la Armada Estaría Apoyando a la familia Desde Moscú Desde Moscú Desde Moscú Mira qué bonito Haber pasado ¿Se acordará De alguna Que nos pueda contar? Oiga La PRI La PRI le gusta esto Yo sé ¿Alguna anécdota En estos 31 años De parada militar? Bueno No aquí Sí Pero Claro Las notas Siempre están Pongámosle yo Era redolante También Antes de ser músico mayor Y también Se me salió El gancho De mi caja Y la caja Rodó Sus buenos metros Son las cosas Que también No se ven en la tele No sé ¿Y usted qué tiene que hacer? Tiene que hacer No me queda otra Hasta que alguien Me la recoge Y me la pasa No Y ahí usted tiene que Seguir tocando Haciendo que toca Justamente Y también Se rompen los parches Oye ¿Y lo retaron? Es que eso no se puede Ah no se puede Contar Listo Son cosas que el material También ya Deja de De tener su Su tiempo Y ahí Inconscientemente También se Se van a perder También las cosas Y alguna otra Porque claro Una cosa es Es que se le caiga El instrumento Pero ya Alguna otra más ¿Usted ha visto A cuánto presidente Le ha tocado estar aquí? A todos A todos casi A todos A todos A todos A todos Claro A todos Por el presidente Oiga Les quiero agradecer A los hermanos González Porque Amigos de tu día Que nos vienen a visitar O sea Nosotros los venimos a visitar A ustedes Y les queremos agradecer Con un fuerte aplauso Desde allá Del estudio Chiquillos Porque voy a seguir Contando historias De acá Así que muchas gracias Hermanos González Gracias a ustedes Gracias a ustedes Estoy en el book escuela En Miami Me disfracé del profesor Salomón El profesor Salomón El profesor Salomón ¿Y quién fue eso tú 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 tú? Un marinero Un marinero Bien por esa anécdota ¿Y qué le decías? No me lo imagino igual Bueno La pregunta Pájaro Lo emite igual ¿Y nos puede hacer un poquito? A ver Hola 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 ¿Cómo estás? Limito a los pajaritos ¿Qué quieres? A ver Hola niño A todos los que le mucho A todos A todos A todos Oiga ¿Y no he pensado Seguir una carrera humorística? Sí Sí ¿Sí? Fue a Standard Comedy Standard Comedy Me gustó Oiga Hay talento ahí Hay talento Oiga Vienen pasando la autoridad Cuidado Venga ¿Cómo? Justamente Mientras contábamos estos chistes Mira Van pasando la autoridad Porque en un ratito más Comienza acá ya Los preparativos reales Aquí debe venir la ministra Me imagino yo La ministra de defensa Así que sí Me dicen que sí Los chiquillos atrás Que ellos saben cuál auto es Así que sí Cuidado Marcelo atrás Que viene un camión también Y nosotros ahora Vamos a cruzar Mientras pasa este vehículo Porque quiero que Ustedes vean a alguien Que ustedes ya conocieron El pasado 21 de mayo Ah Claro que sí Es tambor mayor ¿O no? ¿Cómo está usted? Buenos días Muy bien, gracias Es tambor mayor Así es Bastante feliz Emocionado por estar acá Y poder representar A la Armada de Chile Como tambor mayor Oiga, ayer tuvimos la visita De varios tambores mayores Nos faltó usted Cuéntanos ¿Qué edad tienes? Yo tengo 22 años 22 años ¿Cuánto tiempo lleves? Llevo en la institución Voy a por el tercer año Tercer año Perfecto Oiga, ¿y a qué te dedicas tú En la Armada? Cuenta Yo actualmente estoy estudiando Estoy empecé de estudio Estoy estudiando Enfermería naval Me quedo este último año Y por lo cual voy a Proceder a ser internado Para poder graduarme Y ser especialista Y poder cumplir mi labor En cualquier repartición De Chile Oiga, hay varios de tus compañeros Que son de regiones Y tú también es de región ¿De dónde eres? Yo soy de la ciudad de Quellón Provincia de Chile Décima región Exacto Sí, te acuerdas De Chile, ¿eh? Oiga, y aprovechemos las cámaras Porque probablemente Tu familia te debe estar viendo allá Sí Así es, mi papá En este momento Me está viendo Mi familia allá en Quellón Así que están emocionados Salúdalos Expectantes nuevas al verme Oiga, aprovechemos ahí mismo La cámara Pues mirando ahí ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá se llama José Mi mamá se llama Carmen Y mis dos hermanas Javiera y Analicia Y mi sobrinita Renata Que están en mi casa Viéndome en este momento Oye, ¿y te van a poder venir A ver a la parada militar? La verdad que es difícil Por la distancia Pero me van a estar viendo Por la tele Por la tele Así es Sí Así es Oye, él va a destacar además No es difícil verlo No, porque Porque él hay tambor mayor Así que las cámaras Se dan sobre él A ver Sí, mira Ahí le estamos poniendo Ahí el retorno Para que pueda conversar Con ustedes también Prirrepe Entonces ahí Ahí sí Ahí está escuchando Ya, Prirrepe Lo escucha también desde acá ¿Cómo estás, Cristóbal? Qué gusto saludarte de nuevo Hola, buenos días ¿Metios de acero? Muy bien, muy bien ¿Te echamos de menos El otro día acá? Sí Bueno, ya llegará Otra oportunidad De todas maneras No te quepa ninguna duda Oye, felicitarte una vez más Nos acordamos Nos acordamos de ti Por supuesto De tu familia De Chiloé Así es que No, desearte mucha suerte Me imagino que te has preparado Mucho para Para esto, ¿no? Sí, la verdad Que este último tiempo Después de lo que fue El desfile del 21 de mayo Nos fuimos preparando Diariamente Intenso Para que salga A la perfección Junto a la banda de guerra Y al regimiento completo Muy bien Pues, muy bien Felicitarte a ti Y a tus compañeros Porque sabemos Que están dándolo todo Y no solo eso Sino que además Que les va a salir perfecto Los vamos a estar viendo Todos Todo Chile Los va a estar viendo Así es Así es Ay, tan buen hijo Que además Saluda a su mamá Oye, yo quiero saber Cristóbal Si hablaste con tu mamá Ayer ¿Ayer estuvo Acá en el estudio? ¿O sí? Ayer ¿Ayer? ¿Qué cosa? ¿Ayer estuvo también En el estudio? ¿Acá? ¿No? No, pues ¿No? Él estuvo el 21 de mayo Ah, ya Después de Después de venir al estudio ¿Qué te dijo tu mamá? Bueno, la verdad Que mi mamá súper emocionada Mi familia completa Fue furor allá En la ciudad Donde yo vivo Varios Radios locales Se han comunicado conmigo Mostrando su gratitud Hace bien Las radios locales Te han hecho entrevistas Estoy feliz por eso Pero si lleva el nombre Que llora De Epset Pacto Higgins Como tambor mayor Ay, que deben estar orgullosos Así es Y igual aprovecho Está bastante orgullosa Y igual quiero enviar un saludo Para toda la gente linda De Guillón De Chiloé Que me han apoyado Y todo Así que agradecido por eso Entonces Cristóbal Hagamos algo Mandémosle un saludo A la gente de Guillón Demostrando en este minuto Todas tus capacidades De tambor mayor ¿Te parece? Eso, eso Así es, sí Ya pues Vémosle entonces Mientras la Cata le saca Ahí el retorno Nosotros vamos a ver Como aquí Cristóbal Obando Que es el tambor mayor De esta banda Nos va a mostrar en vivo Y en directo Sus capacidades Dele Cristóbal nomás Mira, perfecto Mira, qué perfección Seco Y esa seguridad Se la da Los ensayos Mira Mira Un crack Un aplauso Y ahí nos sonríe Después de terminar su ejercicio Qué mejor Oye, no Mandarle un cariñoso Saludo a Cristóbal A toda su familia A toda la isla grande De Chiloé Quillón En este caso Aquí representada En la Elipse del Parque O'Him Para el Día de la Gloria Navales Pero tú sabes una cosa Sí, yo ya estoy lista Espérate Oye, solo quiero decir Que tengo Gracias a Chiquillos Que les salga todo increíble Chao Cristóbal Oye Lo que pasa es que Antes de todo Que hay una discusión Porque resulta que Por Whatsapp Me decían que esto ¿Cómo se llama? El... Chaquilla Chaquilla Yo la tenía puesta A este lado Y me dijeron Que era para este lado Los amigos de tu día Que nos escribieron por Whatsapp Y la Andriita Aquí con la coca Están pataleando Porque dicen que Efectivamente era a este lado Así que si algún especialista Sabe a qué lado va ¿Por qué no te lo ponía al medio? Si no voy a preguntar Póntelo al medio Así una vez se pelea Si no voy a tener Que llegar al lugar A preguntar Y si la Carolina Está vestida así Cállate buena Buena pinta Bien acampada Bien acampada Acompáñame a la cocina Pri ¡Ay! ¡Qué buena cocina Dieciotera! Chiquillos Estamos haciendo empanadas Empanadas Estamos listos Rico ¡Qué edad, Pri! Vamos a comer rico Como todos los días Si el 18 se come rico Voy a guardar una ¿Cómo está el rete? Bien listo, cari Tenemos algunas fritas ya Sí, tenemos fritas de pino Y marisco Prisida Carolina Agárrate una empanada Que está lista ¡Uy! Agárrate algunas jugacolas Sin azúcar Y... Ya Para que no lleguéis con las manos vacías La Pri va a ser la que va a inaugurar De marisco de pino Las fondas Y la semana Y toda la actividad De la semana de la chilenidad Sí, sí Oye Es una responsabilidad grande Voy a tener que cortar la cinta Primera vez que tengo esta responsabilidad Me siento orgullosa Qué buena Gracias tu día Gracias Canal 13 Gracias alcaldes Porque nunca me imaginé Porque antes lo que yo iba a la fonda Iba a reportear Y a lo más Me daban desayuno acampado Pero hoy día voy a cortar la cinta Maravilloso Oye, pero además yo quiero encargarle algo a la Cami ¿Qué? De vuelta Lo que pasa es que Repe se quedó sin la Michele y sin mí Entonces tú Yo como mujer de este equipo Ah, ya Necesito que los acompañes Porque tenemos baile hoy día Ah, ya La Cami que es buena para bailar Me encanta bailar Por favor, ¿an adicto de Repe? ¿an adicto de Repe? Rodrigo Pérez Rodrigo, ¿tú la llevas? Yo me la llevo ¿Una Coca-Cola? Yo me la llevo ¿Cómo están, chiquillos? Buenos días ¿Cómo están? ¿Estamos listos, no? ¿Ya compraste la carne? Ya compré la carne Traje de todo Estomaguillo Traje de todo ¿Nos vamos al tiro, no? Muy bien Permiso, chiquillos Oye, tengo un tremendo honor Yo te ayudo Ya, ya, ya Ya vamos Ya, ya, ya Nos vemos, yo me voy Estamos listos Es que somos varios Y allá le llegamos golpeando con los pies Eso sí Para que no se vea pegar La pena Ya, vamos a estar siguiéndote El trayecto, chiquillas ¿Cómo están? Bien Muy bien ¿Qué cosas más ricas están haciendo aquí hoy? Hoy día tenemos la despensa y productos de Ñuble Alimento con Preparaciones Chilenas Por una parte va a ser una empanadita de carne De carne Empanadita de una posta rosada Mira qué rico se ve esto Postita rosada, toro, bayo, procedencia, bandida Toro, bayo, de bandida Estas carnes las pueden encontrar en carnes.cl, ¿cierto? Carnes.cl Oye, veamos los ingredientes, ¿les parece? Para que la gente tome nota Veamos A ver Posta rosada Don Matías, usted me ayuda Yo digo posta rosada Una cebollita blanca picada bien chiquitita Un diente de ajo picado chico Media taza de agua Una cucharadita de harina Sal y pimienta Vamos con la siguiente Una cucharadita de comino Dos cucharaditas de orégano Doce unidades de masas de empanada Y abundante aceite para freír Ya, hagámosla de carne muy bien Perfecto Miren, acá tenemos la de carne Tenemos el pino listo Nosotros ya hemos hecho varias veces pino en el programa Que es importante para un buen pino Que esté reposado Como lo ven acá ¿Se acuerdan que le grabamos una cucharadita de harina? Con un poquito de agua o de líquido de cocción Para que el jugo quede bien bien reposado y con cuerpo No que chorree líquido Sino que tenga un poquito más de textura ¿Ya? Y que siempre sea caldúa Y siempre sea calduita Toda la razón Y la cebolla es crucial Que acá la pueden ver Que mira Acá se puede ver, sí Está bien bien salteada mucho rato Sudada Que quede traslúcida Que quede suave No que quede pasosa Para que no repita Oye, pero se ve exquisito Oye, cambio un secretito Cuando hacemos empanada de pino Doble de cebolla para mí Que de carne Pero harto tiempo Que se haya achicando Achicando Porque quede bien chiquitita Claro Súper buena idea Mira Repi Acá vamos a armar empanaditas ¿Quería armar tú? ¿Le pegáis armado? Sí, 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 sí Por supuesto Acá tenemos Tienes que cerrar un poquito Y mojar un poquitito los bordes Repi ¿Cuánto gruesa tiene que ser la masita aquí? La masa tiene que ser igual gruesa Unos 3 milímetros está bien ¿Saben por qué? Porque la idea es que sostenga el pino Que no se rompa fácilmente Y que además No se vaya a escapar Nada, nada De la empanadita Que no se rompa cuando yo de vuelta el pino Perfecto Y ahí puedo hacer un repulgue Puedo hacer este tipo de repulgue Yo te voy a acompañar con un aladito ¿Y puedo hacer el repulgue tradicional? Por supuesto Es que tú quieras Un tenedor estaría bueno para que lo pueda hacer Así ¿Ese? Exacto Un tícter importante Es que la empanada Cuando le hacemos el repulgue No puede quedar nada Pero nada de aire adentro Nada de aire Así No se nos reviere Excelente Uy, salió un poquito de pino No importa No importa, estaba muy abundante La Camila puso mucho bueno Eso Generosa la empanadita Generosa Yo muy prolija Pero Mira, lo importante acá repel Cerrar bien los costados Con este típico como marquita Y ahí estamos Perfecto Postita rosada Ese es el corte del pino Que podemos encontrar en carnes.cl Carnes.cl Qué bueno Bueno y acá voy a armar otra Para que vean un repulgue típico A ver Un repulgue más como El que es como tejidito Que es bien, bien bonito Vamos a agregar acá Agüita No empapen mucho la empanada Ya Un poquito Un poquito de agua Sí, porque si no va a quedar como resbalosa Ya Entonces ¿Cuál es mi cámara? Ahí está Ahí está La que usted quiera Cerramos acá Y acá es importante lo que dice Matías Que es sacar el aire Entonces voy de acá hacia allá Voy De un lado hacia el otro De un lado al otro Para ir como retirando el aire hacia un lado Perfecto ¿Se entiende? Y ahí Cuando me quede el último poco de aire Voy Ahí mira Hasta salir un poquito de juguito Porque claro Expulsé todo el aire hacia un costado Oye pero Mucha experiencia en empanadita Buen repulgue Miren Y acá el repulgue Bonito Es así Para que lo hagan en la casa Bueno igual tengo un video en mi Instagram Con todos los repulgues Cuando quieran Acá Hacemos aquí Pum Y este dedito va a ir empujando este angulito Ahí Mira que buena técnica Van empujando Ahí Así que sale más ordenadito Ahí Y se va haciendo como un tejidito ¿Lo ves? Y acá A Y Ahí Ahí Métale la uña con confianza nomás Para que quede bien pegada Ahí Vamos empujando Y siempre trayendo la tapa de abajo hacia adelante Para que se cierre bien Qué bronija Camiseca Ahí 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 Y luego Ahí Que tiene una empanadita Bien bien bonita Y prolífica Y estos son los únicos dos repulgues que hay o hay más Hay muchos Puede ser por ejemplo el típico contenedor que yo le digo el playero Como la empanada playera frita De la empanada frita Y con el tenedorcito Póndele bueno Tenemos tenedor por ahí Reni No estoy un tenedor A ver vamos a hacer Oye Repi Por mientras A este costado estamos haciendo un sofrito para un pino de empanadas de marisco También vamos a hacer de marisco Qué rico Surtido de marisco especial De Ñubla Alimentos Muy muy rico para tener toda esa magia del mar Por donde tú quieras Mire por favor Qué buena Y sabes lo que pasa Es que es súper buena idea pensando en que son muchos días Y de repente para ir variando la empanada Para que no sea solo de pino Puede ser de marisco Qué rico Lo importante es celebrar Chile Tenemos la parrilla prendida Pero con un detalle y un tip para tirar un pescadito a la parrilla Pescadito a la parrilla Qué rico Para que no suba tanto el ácido úrico Y de repente tirarle otra proteína Hay que variar Lo importante es disfrutar Llegó el tenedor Igualmente este tenedor le voy a usar otro Que es bien bonito Que se llama el pellizcao ¿Lo quieren ver el pellizcao? Dedo angular O sea el dedo del medio acá abajo Y con esto todo voy a presionar Peñisco Voy acá Peñisco Peñisco Es como un vuelito Es como una blonda del 18 Tiquitiquití Tiquitiquití Claro Una escuela Y ahí Qué bonito Y miren como queda bonito acá abajo Y queda como bien De hecho está muy bonita La palabra de los mariscos Porque es como una conchita ¿Cachai? Queda súper bonita Entonces también quedaría bonito Si fuéramos Aparte que los repugues Sirven por ejemplo Para extinguir Si una tiene ají La otra no Si una de queso Si una de napolitana Si quiere poner napolitana De marisco La variedad y también el cariño La variedad y el cariño Toda la razón Cami Voy al aceite Dale Otro tipo importante Pero que fría Mati Ya pues anda friando Mati Y yo voy armando Para demorarnos en comer Tipo importante ¿Por qué se rompen las empanadas? ¿Saben por qué se rompen normalmente? ¿Por qué se desarman? Es porque Le ponemos el pino caliente Siempre el pino De estar reposado Y frío Si uno lo pone caliente Va a agregarle humedad a la masa Va a haber condensación Porque se va a calentar Y se va a mojar Y eso hace que se rompa Siempre el pino frío Firmecito Y reposado Para que quede más sabroso Y fíjese húmedo De un día para otro Para que se vea vos Exactamente Tenés que probar Acá tenemos acá Una frita exquisita ¿Tengo que probar? Sí Es obligación ¿A ti te gusta probar o no? Me encanta probar Ya voy a probar A ver qué tal Fuji, la música ¿Esta de qué? Esa es de pino Esa es de pino Yo voy a probar una de marisco Pino reposado Qué abundante Mira, la aprieta un poquito Y sale, mira Ay, perdón Rigo Cosa más buena Delicioso Esto es con posta, ¿cierto? Posta rosada Y sabe, le pasa que La empanada La empanada frita De pino Es mortal Es un manjar Obvio, es un manjar Es un manjar, de verdad Y un detalle de la empanada De pino frita Frita, perdón Que casi siempre es sin huevito Y sin pasa Puro pinito nomás Salado Buena Que se sienta el relleno Perfecto Acá va la playera La playera Para que todos los que salgan A la playa El 18 Ahí 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 Que se ve bonita Y es fácil Y se van a asegurar De que quede Bien Selladito Apenita los bordes Y así Tienen una empanada Bien, bien bonita Con otro repulgue ¿Ven? Clase de repulgue hoy día Mira qué bonito Los repulgues Qué bonito Acá tenemos cuatro repulgues Para ir identificando Porque siempre hay algún pariente Que es más mañoso Ay, yo quiero sin pasa Ay, yo quiero con esto Está perfecto Ahí están Oye, ¿y el pino de marisco? ¿Lo hacemos? ¿Le damos? Ay, cómo está ahí Pinito de marisco Espera Vamos a mostrar esto primero ¿Quieres friamos una empanadita primero, cierto? ¿O no? Ah, miren, acá está friendo Perdón Acá estamos friendo Miren, esto es importante Para freír la empanada Siempre abundante aceite ¿Por qué? Porque hay mayor temperatura Se va a cocinar bien la empanadita Y no va a quedar pasada aceite Que eso es muy, muy importante Mientras más aceite Mayor temperatura Tiene el aceite para sostener la empanada Y así va a quedar crocante por fuera Sin entrar a la empanada Y dejarla pasada aceite Por eso se usa mucho Para que no penetre dentro Y no baje la temperatura Y vamos agregando de dos Recupera temperatura Y ahí vamos con la tercera El fuego fuerte A 180 grados No baje el aceite Típico cuando está el aceite caliente Uno llega y lo baja Absolutamente no Mantiene la temperatura Porque cuando entre estos fríos Va a bajar un poquito Hay que mantenerlo ahí Tuki, 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 tuki Para que se cocine bien Y quede bien, bien frita la empanada Y no pasada aceite Oye, se pasó Qué rico Qué rico Marisco De lo que usted quiera Oiga ¿Dónde va Priscila Carolina? Ahí va Qué linda se ve Va camino a la semana de la chilenidad Donde ella va a cortar la cinta Para inaugurar la fonda Y toda la semana la chilenidad Ahí va con Rodrigo Pérez Van en camino Qué bien Pues miren Con una florcita Va bien pinteada Como se dice Ya vamos a volver con ella De todas maneras Vamos a envolver Vamos a hacer alguna empanada de marisco aquí Por supuesto Acá tenemos el pino frío Tenemos el pino frío Que se cocinó la cebolla Un buen buen ratito Para que quede traslucia Como mostramos antes Y que agregamos más El surtido El surtido de marisco El surtido de marisco especial De Ñuble Alimento que encuentra en carnes.cl Miren qué novedoso esto Qué rico para hacerlo frito Para el 18 Demasiado, demasiado rico Y acá es la misma técnica Armamos siempre Con el pino frío Para que esté sostenido Y esté todo el juguito ahí retenido Y este es como más Sin panadita de cócteles Como un panadita más chiquitita Como tú querés Para comerse varias Eso es importante Claro Repito, acá un secretito Para que quede caldúa Es que en la empanada de pino Uno siempre le agrega Un poquitito de agua Y una cucharita de harina final Para que retenga los líquidos A mí me gusta La empanada de marisco Un poco de vino blanco ¡Rico! Muy, muy rico Y el aliño clásico chileno Merquén, orégano, un poquitito de comino Y suavecito Harto tiempo Los sabores de nuestros sofritos clásicos Claro, nuestro curry nacional Miren, acá voy a cortar un poquito acá Para que cierre bien Miren qué cosa más Ya, yo puedo hacer una más grandecita Obvio, por favor Una para el cocinero Una grandota Qué rico Depende el porte esto Vamos a hacer acá Hay que darle el ojo Un poquito de agüita ¿Le pusiste? Ay, no Esa es clave Esto es un poquito ahí De la agüita que está ahí La agüita del propio marisco Y devuélvete el relleno Al centro Ahí la cami le da una forma distinta Sí ¿O no? Acá está la masa Porque se sacó un poquito Porque estamos acá al aire Pero se puede hacer como Este repulguecito Que es como el pellizcao Que yo le digo Que queda como una forma de conchita Entonces así se sabe Que es como del mar Es bonito Hay que diferenciarla Es que es lindo eso Aprovechen de jugar Con la familia Yo con mi hija Siempre hago empaná Y hacemos repulgas entretenidos Un saludo para mi chache Repulgas entretenidos Sí, los niños Siempre les encanta decir Que esta es la mía Porque yo la hice Con forma de corazón Exacto ¿Es empanita? Por supuesto Pero aquí tenemos que disfrutar Vamos a ver que está listo A ver el aceite Si está listo Veamos acá Le falta un pichintún Oye, vamos siguiendo el camino A Priscila Carolina Y a Rodrigo Pérez ¿Dónde están? Ahí van La PRI Estamos ingresando ya Pues Priscila Carolina Ya vimos los caballos Pero está todo precioso Se mueren para preparar Por si Luego lo llueve Que la gente lo va a pasar bien igual Eso Mira que bonito Pero no se lo vamos a mostrar todavía No, no se lo vamos a mostrar No, no se lo vamos a mostrar ¿Al tiro? No, no sé ¿Al tiro? ¿Los bajamos acá? ¿Los bajamos acá? ¿Los bajamos? Ah, ya ¿Y la Coca-Cola? ¿Dónde que es la Coca-Cola? Vamos a llegar golpeando con los pies ¿A qué pasó? Oye Chiquillo Yo les voy a decir una cuestión Ustedes bájense Prepárense para inaugurar La Semana de la Chililidad y la Fonda Sí, pues yo tengo ansiedad Si nosotros desde agosto Que estamos esperando este momento De empezar a celebrar las fiestas patrias Y estoy con los anfitriones Estamos con la alcaldesa de Vitacura Camila Merino También con el alcalde de La Reina El alcalde de Palacio Y la alcaldesa de la Fonda Daniela Peñalosa Porque este es el momento crucial Vamos a cortar la cinta Y vamos a dar inicio A la Semana de la Chilinidad Yo tengo el privilegio De tener una tijera A ver si Oye, pero Momento de tensión Estamos emocionados Espérate un poco, Pri Espérate un poco ¿No estás nerviosa? ¿Entiendes la responsabilidad Que esto significa? Es una gran responsabilidad Y sobre todo porque además Necesitamos celebrar Si necesitamos alegría Necesitamos zapatear Y además te quiero decir Que aquí está todo preparado Porque caigan o no caigan gotitas Aquí vamos a poder celebrar Igual De verdad Con techitos Mira, esto es La verdadera fiesta Porque finalmente Es el campo El que llega a la ciudad Y acercarse de esta forma A nuestras tradiciones De verdad Que es un privilegio Por eso aquí Vinimos todos Preparados Bien vestidos Aquí los alcaldes De gala Para vivir este momento Y empezar a disfrutar La semana de la chilenidad Que fíjense que esta es la versión Número 26 Y que además Estuvo suspendida Tres años O sea, imagínense La que gana No solamente este año Sino que veníamos Como acumulado Entonces Llega el momento Con música de tensión Ya Y después Empezamos a disfrutar La fiesta Aquí en el Parque Padre Hurtado Ya Ustedes me dicen Porque es primera vez Que lo hago Se miran Ahí Repara la foto Vamos entonces Yo me voy a quedar Con el pedacito Hay un truco Para el pedacito Así Mire Se hace un acordeón Para que sean Todos iguales ¿Ves? Para repartir Pues más Ahí Entonces aquí Necesitamos los aplausos Porque ya tenemos Nuestro pedacito Y podemos empezar A disfrutar De la semana De la chilenía Una semana De la chilenía Que no es nada Sin las empanadas Mira Qué rico Y también Con música pues Venga por acá Venga Nosotros además Llegamos golpeando Con los pies Pues si yo te dije Mira aquí tenemos A Javito Que va a empezar A repartir Los bebestibles Tampoco pueden faltar Porque nos tenemos Que hidratar Miren Muy bien Ahí le dejo la tijera Muchas gracias Con esto me quedo yo Miren con lo que me quedé Empezamos con la música Y también tenemos Una presentación Que se muere Miren qué bonito Todo esto Además Hay 150 Están La gente de verdad Va a poder disfrutar Hasta el 19 de septiembre Porque Mira A ver Se me perdió La alcaldesa Venga por acá Alcaldesa ¿Cuánta gente Esperan ustedes Que llegue acá? Esperamos cerca De 70 mil personas Todos los días En esta semana La Chileneaba Organizada por la Federación de Creadores De Cabello de Raza Y también por la Municipalidad de Vitacura Y de La Reina Alcalde que nos están Obviamente acompañando 70 mil personas al día Después de 3 años Vuelve la semana La Chileneaba Acá en el Parque Padre Gustavo Alcalde Ayúdanos ¿Hasta qué hora Va a estar abierto? De 12 a 12 Pero las personas Pueden entrar Hasta las 11 de la noche Para que no haya Conflicto Así que Va a estar muy entretenido Muy familiar Todo invitado Oiga alcaldesa Hablábamos que esto Se trae el campo A la ciudad Y necesitamos Esta fiesta Estamos muy contentos Porque la verdad Como dices tú La gente lo necesita Quiere volver a celebrar Todos juntos Con estas tradiciones Buenas huecas Buenas comidas También van a estar Los emprendedores Buen show Buena música Y un muy buen paradigma La música Los cuadros Después de aquí Se llevan toda la atención A ver porque mira Quiero aprovechar Muchas gracias alcaldes Sigan ustedes disfrutando El pie de cueca Aquí ya está a punto de partir ¿Me tienen aquí? Mira que bonito Precioso Estos grupos folclóricos Que van a estar Ojo Todos los días Así es que Misión cumplida Estamos listos Nosotros inauguramos La semana de la chilenidad Aquí está la prueba Y también los voy a dejar Con este cuadro Escuestre Mire precioso Para que ya empecemos A vivir Nuestras tradiciones Y que mejor que hacerlo En el parque Padre Hurtado Maravilloso Priscila Carolina La reina de la chilenidad Déjame decirte Que te ves preciosa Con tu tenida Acampada Así es que Nada Un hito Un hito Maravilloso Un aplauso para ti Y para todas Ahí en la fiesta De la chilenidad Que lo pasen muy bien Y que lo disfruten Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video